Listo. La consola está preparada para una actualización, no me jodas. Actualizar. Ah, sí, se me actualizó a mí en la mañana. La típica ha sido se va a reiniciar en breve, puta madre. Ah, es un segundo, oye, no sé nada. Este, que tengo que reiniciar la capturadora. A ver... Reiniciate, que tengo que comprobar el sonido ahora. A ver... Voy a poner cualquier clip de la consola, a ver qué tal. No sé yo, cualquier clip de video. Ok, no se oye corrupto el sonido. Ah, puta madre, sí se oye. Déjame cerrar la capturadora y volverla a abrir. Cerrada. La vuelvo a abrir de nuevo. A ver... Ahí está. La paso en Discord otra vez. Aquí está. Listo. Ahora sí, vamos a empezar esto, chats. A ver, tengo que abrir el Twitch. Sí. Dicen, ¿cómo estás, Nive? ¿Andas solito? No, güey. No me escuchan. A lo mejor no me escuchan a mí. Déjame ver esto de nuevo, si está bien configurado. Yo creo que sí. Sí, está bien configurado. Estoy muy bajo, entonces. Ok, siempre estoy bajo en los directos. Vamos a bajar un poquito el volumen al juego, que yo estoy diciendo que está muy alto. Ah, sí está muy alto, lo acabo de escuchar en el Twitch. Ahí está. Total, la música es muy pasiva, por así decirlo. Vamos a ver, gente. Idiomas e English. ¿Cómo que no lo puedo cambiar de inglés? No, sí me confundo, güey. ¿Qué es este idioma? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Cómo? No sé qué es esto. No sé qué es esto. Ese dice que es coreano por mi hermana. Esto sé que es japonés. Esta es otra versión de japonés o eso es chino, no sé. Pero bueno, English. Es japonés también. Inglés está en inglés, hombre. Vamos a ver, gente. Game start. A ver, gente, ¿qué tenemos aquí? ¿Qué tenemos aquí el día de hoy? ¿Qué tenemos aquí, chaquetines? Más turbines. Más turbadores de perros. ¿Qué pasa? Este es un juego, tal y como dice el título del directo, que es con frutas. Es ordenando frutas. Si una fruta toca a otra que es del mismo tipo, se convierte en una fruta más grande. Hay una escala de frutas. Por ejemplo, dos cerezas se convierten en una fresa y así sucesivamente. Pero, ¿qué pasa? Que las frutas, mientras más grandes son, más espacio ocupan en la pantalla o en el envase ese que tenemos. Y, pues, si se desborda, al igual que Tetris, se acaba el juego. Ya se la saben. Ajá, miren, aquí está. Bla, bla, bla. Ja, te mueves y lanzas la fruta. Ahí está, por ejemplo, que dos naranjas se convierten en una manzana. La fruta más grande de todas es la sandía. Así que, como al igual que Tetris, gente, hay que ir haciendo desaparecer estas cosas o, pues, haciéndolas más grandes para hacer más puntos. Y aquí tenemos la escala de frutas. Por ejemplo, ahí tienen de nuevo. Si dos piñas se tocan, forman un melón. Y si dos melones se tocan, forman una sandía. Y eso vale muchísimos puntos. Así que, Tetris Frutal, sí. ¿Y qué es lo divertido de esto, gente? Que, a diferencia de Tetris, aquí las piezas no caen en sitios específicos, sino que aquí hay físicas. O sea, las piezas tienen, las frutas tienen un movimiento un poquito, como que va variable. Así que, game start. Vamos a ver, gente. Miren, empezamos con una fresa. Esto es una mierda, esto es muy fácil. Miren, miren, miren. Fresa con fresa. Ahí está, forma uva. Ahora, vamos a poner aquí, naranja. Bueno, eso es una... Bueno, sí, parece una naranja. Eso también. A ver... Vamos a soltarla aquí. Un momento madoka, banda. Sí, güey. Es una mandarina. Es una mandarina. Sí, es una mandarina. Vamos a ver, vamos a hacer espacio. Aquí. Ay, gracias, sirvodoque. A este paso nos traerán Mario Kart Tour con tal de que cierto individuo verde no se provoque una úlcera gastrica por esmeralda. Qué pedo, güey. A ver, ahí está. Bien. Muy bien. Vamos a soltar esta aquí. Uy, gracias, Cassidy. Buenas noches, gente. ¿Cómo están? Tenemos tráiler del Pokémon mañana temprano. Así es. Agradecido que no sea tan relevante para que legan el tráiler o que leje o sea Viral XD. Así es, gente. Mañana hay tráiler de los Pikachus, así que nos veremos mañana aquí tempranito. Qué guapa. Para reaccionar ese tráiler. Y eso me servirá para... Porque luego tengo más cosas que hacer y ya con eso me habré despertado. No. ¿A qué hora haces? A las 8 de México. A las 8 de México. Ay, va a ser a mis 7, chingada madre. Ahí está. ¿Listo? Está bien, hombre. Ahora me levanto. Ahí está. Muy bien. El problema aquí, Chats, es que esa cereza y esa fresa están muy abajo. Y estas dos naranjas están muy alejadas como para poder unirlas. A ver... Vamos a poner esta cereza aquí. Porque aquí ahora mismo tengo una naranja. ¿La puedo unir aquí? ¡Bien! Si logro... A ver... ¡Ah! Pendeja. A ver, a ver, a ver. Eso tiene que caer aquí. ¡Tócate, tócate! ¡Bien! ¡Mastúrbate! Ya me toqué. Bien hecho, güey. Vamos a tocar esto aquí. ¡Ah! ¡Que toque, toque, toque! ¡Que toque! ¡Que toque! ¡Ah! Son fresas separadas, pero vamos a soltar esta aquí. Esta acá también mientras tanto. Esta aquí. ¡Bien, bien, bien, bien! ¡Mira, se va a tocar! ¡Ahí está bien! Tenemos un... Eh... Un glande. Eso... La gente dice que es un durazno, pero yo sé que eso es un glande. ¿Qué tan glande? A ver, esta aquí. Ok. Bien. Vamos a soltar esta ahí. A ver si se hace un espacio con la... ¡Exactamente, güey! Dios mío, ni vi que pro eres. ¡Ay! Te chupo el pito. ¡Ah! ¡Mira, mira, mira, mira! ¡Uh! Está muy divertido, la verdad. Con tetris redondo esto. Ajá, y con físicas. Sí, güey. De tetas. Sáquenlas. 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 A ver, a ver, mira. Me voy a aguantar ahí. No, espera. No, ya no se movieron. Ya no se movieron, ¿no? Tengo tres naranjas. Pero por ahí viene otra naranja. Déjame tirar esta uva aquí. Y esta naranja aquí para ver con quién se funciona. Ahí está. ¡Oye, gracias! Black Master. Black guión bajo Master 866 se afilió a Metapod. Buenas, Masturbanda. Solo paso a decirles que TKM sigan así. Me ayudaron mucho con mi depresión. Gracias. Ay, de nada. Gracias, Black Master. Eres el verdadero master de los Blacks. Si esas dos manzanas se llegan a tocar. Mira, si tienes... Sin lugar a dudas. Sin lugar a dudas eres el verdadero maestro de los Blacks. Gracias, De Luis. Bueno, lo prometido es deuda, como dicen. Lol. Also, estuvo chido la sección musical de ayer. Ah, sí, cierto, es verdad. Silvodoque, gracias. Nunca un durazno se había visto tan apetecible Metaposeispetermia. Sí, wey. Mmm, qué rico. Es que parece pito, wey. Mmm, ay, wey, tóquense. Tóquense. En Discord te ve medio borroso, pero en el stream está bien. Ah, comparto de nuevo. Ah, comparto de nuevo. No, está bien, déjalo. Buenas, ¿qué es esto? ¿Qué entendemos lo que son las frutas? Es Tetris, pero con frutas. Si entendemos que son frutas, wey. Me recuerda a un pup hispano que vi hace muchos años. Que era de... Ay, wey, hay tantas similares, pero no se juntan. Aunque si junto está con esta... Mmm, no. Que era de este episodio del holandés volador, de que tenía tres finales distintos. Que al final Calamardo dice, ¿por qué nos convirtieron en frutas? En el pup decía, ¿por qué nos convirtieron en putas? Está bien bueno. Masturrate, bien. Tócate, tócate, tócate. Sí, tócate. Uy, toca esa cola que está arriba. Sí. Manzanas. Ahora, aquí. ¡No! 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 Eso me va a perjudicar mucho. A ver... ¿Esta aquí? ¡Uh! ¡Mira eso, papá! A ver... ¿Esto aquí? Yo diría que está por acá. Ah, ya se mejoró el disco. Qué bueno. Sí, ya se mejoró solito. ¡Guau! Eso fue planeado, gente. Es que mi game skill... Ay, mierda. Me llevó al otro. Pero, no hay pedo porque... Ah, fresa. Ahora, una cerecita aquí para que se haga... A ver... Ahí. Ahora, naranja aquí. ¡Mastiado fácil! Güey, de no ser por esa fresa. Ash. Ash. Güey, fresa. Ash, güey, ash. ¡Mira, mira, mira! ¡Se van a tocar las dos manzanas! ¡Ahí está! Ahí está. Qué bien. Para dejar un espacio todo. Eso es lo malo. Si hubiese forma de juntar esos dos duraznos para hacer una piña. Vamos a ver si está aquí. Este es una... Este va a volver manzana. Ajá. ¿Manzana? No. La naranja ahora. ¡Manzana, manzana! ¡Bien! ¡Si se juntan esos dos! ¡Oh! A ver... Vamos a juntar fresas. Ya se arrasta la otra. ¡Ah, la bestia! ¡Uy! ¡Mira, mira, mira! ¡Se van a tocar las naranjas! ¡Ahí se van a tocar! ¡Sí! ¡Bien! A ver, gente. Yo estaba viendo ayer una morra jugando a esto y ella logró casi dos mil puntos. Yo tengo que llegar a dos mil puntos. Su récord era dos mil puntos. Sí. Tengo que llegar a los dos mil puntos, gente. Lo malo es que hay muchas fresas y cherries ahí tiradas sin aportar nada. Voy a tirar esto aquí. A ver si luego lo hago junto con algo más. ¡Ay, gracias, Jay! Es que si jamás se afilió a Metapod. Medio hipo. A ver, esto aquí. Manzana. No hay ninguna mandarina por aquí cerca, así que voy a soltar esto aquí. Así que, ajá, se junta con esta. Naranja. Mandarina aquí. Uva aquí. A ver qué hago con esto. ¡Ah, mira! ¡Ahí, ándale! ¡Aquí! Ahora se forman, ajá, exacto. ¡Mira, ahí, pum! Tengo una idea. Cuando me ponga la naranja de nuevo. Voy a tirar esto aquí mientras. ¡Ahí, mira! ¡Exactamente! Un congrejo. No tengo una idea. Ahora es buscar la forma de que esas dos, de que alguna de esas tres, se junten. Tirar esto aquí para que... ¡Uy, uy, uy! Se me está llenando la pantalla. ¡Uh! Mira, se fusionaron ahí. ¡Dolorosamente! Y este juego, ¿tú? Es un juego de chats, güey. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Ahora... Voy a poner esta... Esta... Ahí, güey. Aquí. Porque en el siguiente turno, me toca la naranja. Y la naranja la voy a convertir en manzana. Así que aquí, que no se caiga bien. Ahora está aquí. ¡Exactamente! ¡Oh! ¡Es demasiado sexo! ¡Necesito formar la sandía! ¡Oh, no! ¡Esa no se va a poder! Porque dime tú cómo se van a juntar esas dos piñas de ahí. ¡Uy! Gracias, Cassidy. Este juego se ve relajante. Pero todo se arruina cuando empiezas a perder la cordura por un error de las físicas XD. ¡Sí! Y está barato por si les interesa tanto en Steam como en la eShop. Yo lo compré en la eShop. Ahí está. Porque lo quiero tener portátil. Está a dos dolaritos nada más. Solo dos dólares. Se hizo viral en Japón este juego y luego salió aquí. Quiero juntar este aquí. Porque luego tengo la fresa aquí, que se va a juntar con la uva. ¡Ahí está! ¡Bien! Salió justo como lo quería. ¡Mmm! ¡Vergales! ¡Qué rico! Un duraznito de esos. No, ya valió verga. Ya valió verga, sí. ¡Ay, wey! A ver. Depende. No, mira, 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 mira. ¡Uy! ¡Ugh! Si esas dos manzanas de arriba se llegaran a tocar. Aunque se están acercando. Lanza algo grave de juntarnos. ¡Mira, mira, mira! ¡Ah, mira! ¡Ya va! ¡Ya va! ¡Ya va! ¡Ya casi, ya casi, ya casi! ¡No! Ya se tuvo. Aquí, ajá. Si tiro algo aquí. A ver, aquí. Creo que... Ahí, 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 ahí. ¡Ah! Ah, sí, mira, guau. Algo más grande, vaya. Con esto, mira. Podría pegarle algo a la manzana de arriba para que se baje, no sé. Tan bien podría bajarse si le pegas a la de la izquierda. ¡Ay, wey! Ahí va, más o menos ahí va, ahí va. ¡Bien! Ese combo no me lo esperaba, pero estuvo bien. Estuvo bien. Y llevo 1.200 puntos. Mmm... Necesito un milagro aquí, la verdad. Funcionan las fresitas. Vamos a poner esta aquí, ajá. Para... Esta fresa con esta, para que formen uva. Mmm... ¡Ay, mira! Tiene... Mandarina. No sé qué chingo sea. Creo que sí es una mandarina. Lo que yo no sé es qué es la amarilla. La amarilla que está, que tiene una uva encima. Que está entre las dos uvas. ¿Qué fruta es esa? Ah... Es una mandarina. Ajá. No, yo digo la... La amarilla. La que está arriba de la piña, la corda. Ajá. Exacto. Ah... No, es un melón. Es un melón verde. Es un melón. Es un melón. No, es que... Es que tiene... Es que tiene la puntita arriba como de manzana. No. Sí. Mírala ahí. Es un cordón. Es un cordón. ¿No será un limón? No. No, es un melón. Un melón tiene el... Sí, debe de ser un melón. Es el cordón con el que están los... Este... La... La planta, vayan. Salgan más al patio. Sí. No, güey. Eso, una naranja verde. Es una guayaba. Yo pienso que es una... Sí. Que hagan los melones. Melones. Sí, sí. Sobre todo... Sobre todo por el tamaño. Porque es piña. Luego melón. Y... Pues al final de sandía. Mira, aquí tenemos un problema. Y es que esa manzana ya está casi saliéndose. Y no tengo con qué fusionarla. Desde que se saque del borde ya... Ya se acabó la partida. No... No. No lo hace. Vamos a ver. Ah, mira. Espérate. ¿Puedo? 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 Si la logro convertir en manzana... Sí, mira, 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 mira. ¡Ahí, bien! Son más puntitos. ¡Ay, madre! ¡Ahí, madre! ¡Ahí, madre! Veamos aquí. ¡Oh, madre! ¡Ahí mismo! Aquí... Esto aquí para que forme fresa y fresa. Ajá, uva y uva. Fresa. Fresa. ¡Tóquense! ¡Mastúrbense! Vamos a ver si... Lo voy a hacer que éstas se toquen. Espere, 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 espere. Si se van a tocar, se van a... No, ya se detuvo. Espérate. Están a un píxel de tocarse. ¡Ah! ¡Estamos píxeles! ¡Están a poquito de tocarse! Si tienes la fresa en esa esquinita, no empujes poquito. A ver... Aquí tú dices. No, no. En esta. La de la derecha. Aquí. Ajá. No se empujarán, pues. Hoy sí. ¡Ya salieron, ya salieron! Es que sí. ¿La qué? La guayaba esa. Es que ya se va... La guayaba. Ya se va a salir. No, hasta ahí llegó ya. A ver... Si tira hasta acá... Y la cogito en esto... ¡Uy! ¡No! Déjale. Ya. 1300. Ya. 1300. Casi 1400. El primer intento, gente. No está mal. Refe. ¿No has escuchado el abanico de casualidad? No. Me rompió en el filtro el micrófono. Ay. Ayudando a mi sobrina con la tarea. Llegó la bebé y me chingó el micrófono. Vamos a intentarlo de nuevo, gente. Miren, mi récord es de 1300, ¿no? El objetivo de hoy es llegar a 2000 puntos. Vamos a llegar a 2000 puntos, gente. Pero superaste los 1000 puntos. Sí. Para un primer intento no está mal. Entonces, eso puede ser récord. No, dije 2000. 2000. Ah. Bien. Ay, todo eso por... 56 puntos por todo eso, no mame. Ya deja las frutas. No, güey. Está bien bueno. Fue de tu fruta, madre. Qué buen espacio. Hablamos de frutas. Ya vieron que el nombre de Dokutaro va a ser Pichki. ¿Cómo? Pichki. ¿Pero quién es? No es oficial eso. No, no es oficial, pero... Es algo por un datamine que hicieron. ¿Pero quién lo dice? Aunque no sé qué tan confiable sea el datamine que hicieron. Donde se ordenan todos los Pikachus por nombre alfabético. Y hay espacios en blanco, que obviamente son los Pokémon que faltan. Pero esos Pokémon sí tienen su número de DEX. Y el de Dokutaro está en la P. Y algunos están diciendo que estaría chido que se llamara Pichki. Ichiki, porque Pichki significa está marchando sobre ruedas. Y combina con el resto de legendarios. Que tienen nombres de oki doki, cosas positivas, frases positivas. Tiene sentido. Mmm... Ya... Eso tiene sentido. De hecho, si el datamine es real, este... La evolución de Aplin empieza con H y está antes de HiDragon. Oh... Qué pedo. HiDraplin? Venga, ¿se imaginan que la evolución de Aplin sea como una forma fake de HiDragon? No. Mañana revelan eso, seguramente, varias de esas cosas, ¿no? No, creo que mucho, no creo que mucho. Yo no creo que mucho. Yo no creo que mucho. Es el que nos falta ver. Sí, es lo que les iba a decir si pensaban que iba a salir el ENTI mañana. El ENTI yo creo que sí. Yo no quisiera ver... Yo no quisiera ver mucho mañana. O sea, porque sí quiero que se guarden sorpresitas para el juego-juego. El Cerebi dijo... No veas el tráiler. Lol. El Cerebi dijo esta mañana... Imagina lo épico que hubiese sido si el episodio... Mira la naranja. Lol. Si el episodio Delta hubiese sido algo que nosotros hubiésemos descubierto nosotros en vez de que ellos lo revelaran justo una semana antes. Runiculos. Gracias, Runiculos. Uf, qué bueno renovar la sub en directo de relleno Peter Nocho Midna Buenota. Pero sí, güey, o sea... Le dijo relleno de directo a este directo. No, güey, que se vaya al... A ver, espera, ¿quién lo dijo? De Runiculos. Espérate, click derecho. ¿Cómo se hacía? Eh, no, creo que cómo se hacía. Pero vanelo. Eh, sí, güey, o sea... El episodio Delta, güey, lo revelaron justo una semana antes de que el juego saliera y fue de güey. Güey. De hecho, yo en parte tengo miedo de ver el tráiler ese. ¿Por qué? ¿Por lo mismo que dice Nibi? No, creo que muestran mucho, güey. Un poco, güey. No, es que yo no creo que muestran tanto, tanto, porque desde la octava y en ellos ya somos muchísimo más celosos con lo que muestran. Uy, pues sí, es que la sexta... La sexta... Perdón, la séptima gener... Ay, güey, se convertieron muchas. La... La séptima generación se pasaron de verga, güey. Ni la dis... Todo, todo lo revelaron. Mejor me hubieran puesto en... Un... 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 Un longplay de todo el puto juego, sobre todo el de las versiones Ultra. Los ultralandes casi no mostraron, nos mostraron tres, creo. Sí. Sí, pero de Ultra mostraron casi todo, güey. Sí. ¿En cuánto anda este juego, dijiste, Nibi? Dos dólares. Uy, está bien. Uy, está bien. Uy, uy. Uy, bien. Uy. Lo malo es que tengo a esa... Esa... Esa mandarina ahí abajo encerrada. Ese de Kamikan. Sí, ese Madoku. Yo podría... A ver, quiero poner esto aquí, porque luego lo puedo convertir en manzana. Manzana res. La resurrección. Ahí está, mira. ¡Exacto! ¡Uy, uy! Ese sí fue premeditado, gente. A la actualidad le hizo un kaki. ¿Qué? A ver... ¿Qué coño es un kaki? Es kaká, güey. Vamos a soltar esto aquí, este aquí. Kakainier. Ven para acá, quiero una... Ajá, y este aquí. Ay, ¿y cómo les fue hoy? Pues bien, estoy bien. Tardecita. Pues fui a hacer mis compras. Yo la he velado para muy temprano. Pero no la he sacado de... De los varones. Ahí se van a juntar las manzanas, sí. Oh, bien. Ah, no, espérense. Si lo hice, es que pongas. Está bien adictiva esta mierda. No. No, yo quería que fuera al otro lado. Sí... Un poquito más ajá al lado. Mezclalo entonces con ese. Ajá. No, no está mal. Aquí, mira. Se hacen dos manzanas y van a hacer un... Eh, la pera esa. Ahí está. Y sí tengo chance de que esas dos se junten. Para que hagan una... Harían un durazno. De hecho, deja que se muevan. Está bien kawaii, güey. A ver, intenta yuclarla. Aquí. Que no se te olvide que tienes ahí dentro metida una cerecita, eh. Una cereza, ahí está. Ajá, ahí se se transforma. Mira. ¡Eso! Mmm... Voy a poner esta aquí. Y esta la quiero poner acá mientras. Ahí está aquí. Tú te vienes para acá. Si te casas conmigo. Mmm... Quiero poner esto aquí. Porque si junto esta para acá. Y luego consigo otra naranja. Ahí se junta. Ajá. Ahí, mira. Ahí. Exactamente. Todo está planeado, gente. Mira, mira, mira. ¡Qué combo! ¡Qué combo! Mmm... Quiero que se junten. Ahí está. Ahí está. ¡Ja, ja! Soy bueno. ¡Ja, ja, ja, ja! Ahí ha ido seguida. Onivier es un jugador muy hábil. Mmm... 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 La u... No creo que quepa. No... No... Luego cabrá. Luego cabrá, ya verán. Mmm... 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 Es demasiado grande para ti. ¡Nunca lo terminarás! Esos dos se pueden... Ajá. Sí, lo hice pensando en eso. Mmm... 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 La uva... Aquí se puede hacer algo interesante. Aquí hay uva. Aquí hay otra posible uva, pero... Manzana, manzana. Ahí está. Tengo que juntar estos tres pendejos que están aquí grandotes. O a dos de ellos, mejor dicho. ¡Uy! Pero si junto este con este... Ahí está. Ahora este con este. Y... Con otra naranja que me den. Si me dan otra naranja... Así naranja, naranja. Vamos a ver, mira. Aquí hago una uva. Ahí está. Eso es lo que quería. Bien. Ay, pero igual estás muy lleno. Sí, comí mucho, de verdad. Mmm... Pues... Yo también, la verdad. Ya es otro combo. Ah, no. Manzana. Ay, wey. Casi 400 personas viendo este puto juego. Que a mí me sale 318. A mí me sale 3175. Que está adictivo. A mí me sale 3175. Más que el Tirso, pues sí. De hecho, es más interesante que este juego de mierda. Sí, wey. Que no jugamos. Ay, wey, wey. Ni siquiera va a ganar el Goti, wey. Lo va a ganar Baldur Seida 3. Es que se toque. Puta madre. Lo va a ganar Baldur Seida 3. Mañana... Mañana, gente, va a ser un día muy ocupado. Porque tenemos el trailer. Y tenemos los Game Awards en la noche. Tenemos... Mañana vamos a conocer al Goti of the Year del año. Al que ahora se estrella. Uy, prepara sus altorchas. Porque va a ganar Baldur. Sí. Es obvio. Esa manzana ya me jodió. Baldur es gay. Chiales. Si pudiera juntar... A ver, a ver, a ver. Si pudiera ser que esa se cayera para allá. Aunque... Si pudiera... Si te vienen a contar. Esta cereza ya no me sirve de... Ah, espera. Caíte, caíte, caíte. Ya, valió. Ahí está. Más puntitos, por lo menos. Tengo un punto más que mi récord anterior. Es un avance. ¿Alguna vez has logrado ser sandías? Wey, acabo de descargar el juego. Solo he jugado dos partidas a las que van en directo. No, pues que no, wey. La neta. Yo a tu edad, wey. Yo a tu edad, wey. ¿Sabes qué hacía, wey? Hacía... Ya, GG. Ya. Ya, 1400. Mira, mejor que el anterior. Y ya, ese es todo el juego. Pero está bueno. Otra. A ver, postgame, wey. Postgame, postgame. A la verga. Online scores. 6800 puntos. No, no nos vamos hasta batir ese récord. Monthly Ranking 10.000. Vete a la verga. 14.000 aquí en el overroll. ¿Quién coño logra 14.000 en esto? No nos vamos a estar. Sí les saben ellos. Lo tienen súper premeditado todo. ¿Les saben, wey? ¿Les saben? ¿Les saben en la frontería? Usted te oye mucho el filtro, Fanta, digo, el ventilador. Yo no lo escucho. Cada vez que se desmotea suena... Pues es que ya me rompió en el filtro, wey. Yo no puedo... Leerlo. A ver... ¡Ay, wey! Todas son... Todas son... Ellos me rompieron el filtro y yo les rompí las piernas. Tú borraste mi partida, yo te borraré de este mundo. Voy a poner este aquí porque luego se convertirá en manzana. Ahí. Ash. Vamos a hacer lo siguiente entonces. Aquí. Aquí. Y manzana dura... Ahí está eso. Eyaculación precoz desactivada. Desactivamela, wey. ¡Híjoles! ¡Ay, esa uva sí me va a joder ahí! ¡Aunque espera, no! ¡La salvé! Ahora aquí. Acá y aquí. Tú vienes para acá. A ti te quiero. Aquí. Porque ahora esto va a caer aquí. Y esto aquí. Bien. ¿A mí me quieres? No. Ay. Ahora, aquí. ¿Y a Paumot? A Paumot, sí. Él me salvó. Pepe, ¿tú quieres a Paumot? No. Sí. Lo quiero. ¡No! ¿Y por qué le dedicaste un video el domingo? No se lo dediqué a él, no mames. No, lo mencionaste como tres veces. Sí, wey. Sí. Hice un tatuaje de él. Tres veces va a andar un video de 25 minutos. Sí, sí, sí. Sí, wey. ¿Cuántas veces me llenaste a Sissor? Pues, a ver. Wey, wey. ¿Ves que puedes empujar al... Al... Al melocotón ese con la naranja cayendo? Eh, sí. Si lo pongo aquí. Ajá, mira, mira, mira. Deja que se mueva. A ver. No, todavía no es suficiente. Avéntale todo, avéntale todo ahí. ¡Bien! Sí fue buena idea. Ahora... Ay, Dios mío. ¿Cómo coño hago otra piña para... Hacer un melón? Será melón, será sandía, será la vieja del otro día, día. A ver, gente. Hablemos de frutas. Eh... ¿Por qué aquí coño no está el mango? Si es la mejor fruta, wey. Este juego es una mierda. Porque no es redonda. Porque no es redonda. Porque no es redonda. No, wey. Aún así, wey. Las uvas no son redondas. Bueno, sí lo son. Pero eso es un racimo. Eso es un racismo. Debieron poner una... Ajá. Verga, me llevo al otro lado. Ese es un racismo. Un racismo de uvas, ¿o cómo es? Bebe. Es la mejor fruta el mango, gente. Sí, es la mejor. Ay, gracias. Gracias, Cassidy. Gracias, Cassidy, por darnos... No, no, no. Es que ustedes no entienden. Si Spider-Man 2 gana, van a sacar una edición Game of the Year con más atuendos. Sí, sí, sí. Atentamente el fan promedio de Spider-Man XD. LOL. LOL. Mira, al menos sacarían algo, porque si gana Zelda el Gotti no van a dar nivel. No. Nintendo no saca presiones Game of the Year a precio reducido. Ni en su perra vida nunca van a hacer eso. No. Ash. LOL. LOL, te las rebotó. Ay, pero son... ¿Se pueden terminar juntando algo? Sí. Mira, ahí se junta la presa. Nunca van a hacer eso, gente. Así que ni lo esperen. Ni lo esperen, porque no pasará. No. 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 Me gustan las mandarinas. Porque soy un genio Ya sabía que iba a venir otra mandarina Porque soy un puto genio Miren esto Adiós, cuáquer Que suerte tienes Soy un puto genio ¿Qué les pasa? Puto genio Soy un puto genio ¿Ya ves que ese es un melón? Sí, ese sí es un melón Yo me refiero a la amarilla Que está entre la manzana y el durazno Una guayaba No sé La manzana y el durazno Ese amarillo que está ahí El amarillo ese Creo que también es un melón No, es una guayaba Porque va antes del durazno Pues sí, supongo que tienes razón Porque van por tamaño Ni idea la verdad Sí, van por tamaño Creo que son más grandes las frutas Yo no sé Mira, las peras están ok Yo no soy muy fan de ellas Pero, güey, la forma que tienen Las peras son muy buenas, la verdad Pero, güey, la forma La forma ¿Qué? Furro Fruto Fruto Furro Furro Uy, mamá, mira Uy, qué mala Buena suerte, tío ¿Qué me vas a decir, cabrón? Maravilla Maravilla Maravilla, sí No va Maravilla Esta no va a caber ahí, o sí, no No Con suerte cualquiera Oh, pero mira A ver Puedes tirar de más peso Buenas, gente Gracias ¿Qué se cuentan? Nibi, ¿cómo vas con el Baldur? ¿Ya tienes todos los compañeros? No, güey Apenas he tenido tiempo de jugarlo, la verdad ¿Ya la pusiste en Baldur? En lugar de esta pinche pendejada para marica ¿Qué quieren? Lo corto y lo pongo No, no es que tengo que buscar la play Y conectarla No Banda Se viene Spearroom de sexo en Baldur Mira Fue una manzana, bien Este lo pongo aquí Hay que hacer stream jugando a Baldur's Gate Y si mi personaje la pone, cierro stream Híjoles Yo me pregunto si Me pregunto si en Baldur me banearían Si sí Al momento de que creas el personaje Si le puedes ver el pene O las tetas Por lo menos Madokin, fusionate Ahí me enteré hace un par de años Hubo un men que banearon Porque se vio el pito de Cyberpunk De Cyberpunk En Conan también puedes ver Buena, se giró para allá Déjame ver ¿Uva escala esta? Escala la que está en medio Y se combinaría Ajá, ajá, ajá Lo malo es que están separadas las manzanas Pero mira Apenas va a la mitad de lleno esto Y ya tengo el récord anterior Casi Vamos a ver Creo que voy a Ajá, tira las isas Ahí en medio Y tengo esta Uy, te regalaron esa Uy, sí, regaladísima Se pueden juntar esos dos duraznos Se pueden llegar a juntar Pero yo quiero tirar esta fresa aquí Porque aquí hay una cereza Ajá Ahí quiero que se junte ¿Sí, Crabi? Bueno, ya hizo mucho espacio Entre las frutas Se le escupe, sí ¿Sí, Cupo? No Me lastimé solamente Mira, mira, mira Desaparezco esta Y ajá, hace eso Ahora está aquí Para que hagan una uvita ahí Y una fresita No quiero bloquear esa uva Esa fresa, digo Se les oye en esto, anda Ahí Ahí No, mampes Güey, es que aquí tú das un toque Y te manda Porque quieres un poquito más el borde Y te manda al otro lado Es lo malo de este juego Chal, eso Eso sí yo no lo quería A mí me daría miedo Que yo no pudiera ser pareja de Peter Porque a la hora del coito Yo no sabría si está excitado Nada más está haciendo shit Pues el pendejo Se está haciendo choppies Virga, ya estás un poco Se viene algo chido Se vienen cositas Se está haciendo chipos, güey Se viene el chipos Ahí, pónganme la fácil Bien Este espacio de aquí Está aquí No se van a tocar los duraznos No, está difícil Si necesito que me den una naranja Si me dan una naranja Puedo hacer que esa naranja Si entra, si entra, si entra Lázala ya Si me dan una naranja Puedo hacer que esa naranja Se convierta en manzana Y esa manzana va a tocar a esa otra Necesito La necesito urgentemente Ahí está No, todavía no Uy Ah, manzana Híjole, no Ya estás mal Ahí la cagaste No, espero No sé Estoy esperando la naranja de allí No me la van a dar Ah, ahí está Esa es la mandarina Esa misma la mandarina Porque aquí exactamente Ah, lo malo es que Sí Espérate, espérate Espérate ¿Dónde se puede? ¿Dónde se puede? Se puede salvar No entra Escúpele La fresita Uy, 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 uy Uy, estaba a tocar Sí, sí, sí Sí Papá, sí Toma Güey ¿Por qué esto es tan emocionante? Güeyon Es que el ver que están a nada de tocar Se emocionó Güey, mira, mira Uh Ah, huevo Güey, si tengo chance De lograr los dos mil Ah, lanza esa ahí Y la fresita al lado de la que está aquí Él hasta el fondo Ajá, eso estaba pensando Se hace uva Uy, mira, te regalaron una uva Ah Dos de esas juntas de una vez De una vez Aquí esta y esta Osmaduquín Aquí está más difícil ya La uva Ay, güey La uva échale a la izquierda Por si te sale otra uva Y la naranja ahí en medio El pedo es que Lo que me da miedo Es que luego me dejo otra naranja Y la tenga fácil aquí La uva la obstruya Yo creo que mejor la pongo aquí Ya no sé qué hacer aquí yo La verdad Ajá, mira Creo que esto es mejor Porque ahora pongo esto aquí Esto aquí Si me dan esta acá Creo que sí fue mejor eso Porque ahora Ajá, exacto Esto era lo que quería Mira, aquí Y aquí con la manzana Se toca Bien Y ahora este Lo malo es el espacio Pongo la derecha La uva Ahí No, ya valió Güey 1917 Uy, esa va a salir Esa va a salir La Manzana La naranja aquí La mandarina aquí La uva que la conecte aquí Ajá, eso mismo Eso mismo ¿Ahí? Aquí No, no, no Más a la derecha Aquí Y que la uva conecte aquí Y esperando a que se caiga el otro No me ayudó la física ahí Güey Me quedé a nada de los 2000 puntos 1923 Y eso que tuve suerte abajo al inicio Dicen banen a la manzana En ropa, güey Banen a manzana, sí Yo apoyo la música No, manzana, corre Corre Entre la manzana y la mandarina Para que se empuje y se fusionen las manzanas ¡Más a la manzana, güey! ¡Más a la manzana, güey! ¡Más a la manzana! Aunque aquí Se pueden haber tocado No, ya no Supongo que se acabó ¡No! ¡No! No se toca ¡Más a la manzana, güey! Güey, 55 Me queda 45 puntos No se va a quedar nada, güey ¡Ah, tengo que llegar a los 2000! ¡Puta prediction, Pepe! ¿Eh? ¿Qué pasó? ¿Hay una prediction ahí? Sí ¿Y qué tiene? ¿De que si llegaba a los 2000 o qué? ¿De qué era? No la vi Si llegaba a los 2000, güey Y se quedó a nada Me quedé a nada, gente No, no me di cuenta de la prediction Déjame tomar agua ¿Y de junta 2000 puntos en este intento? ¡Nah! Chale, ese señor bastardo que te odia Perdón Dicen redondé en sí, güey Sí Pero hacia abajo, ¿verdad? 1900, ok Los profesores de la universidad solo te redondeaban si sacabas punto 8, vaya En mi caso era así Algunos no lo hacen, güey Algunos ni eso te daban, ajá Vamos a ver A mí no lo hacían en la prepa En la universidad no me acuerdo, ¿por qué no? A mí la universidad sí me redondeaban desde punto 6, no mames No, qué suerte, güey Con la madre, güey, no mames Es un chingo Es un chingo, güey Yo conocí estudiantes que reprobaron porque Aquí tú necesitabas de 100 puntos que tenías Tú los ibas perdiendo los puntos Y necesitabas mínimo 70 para pasar Escuché, bueno, me tocó ver estudiantes que reprobaron Porque se quedaron en 67, güey Y había profesores que si sacabas 68, 69 te lo redondeaban Pero 67 ya no tenían esa piedad contigo Ay, güey, a mí me llegaron a redondar maestros el 5 O sea, cuando los sacaban, no sé, 7.5 Me lo llegaban a subir a 8 porque les caía bien De hecho, en la uni pocos maestros fueron con los que me llevé mal, no mames Sí fue una muy buena época para mí como estudiante Yo sí me llevé mal con varios Yo solo con unos... Uno o dos de la uni Fue raro, este... Al contrario Y además siempre como que decían que era muy buen estudiante y la mamada Es que sí le echaba ganas, la verdad La uni sí fue el momento en el que sí me puse a estudiar de verdad Ay, están separados esos La prepa, no, güey, esa sí me va a... A ver, guys, donde sí tuve muchos Esa época para mí fue la secundaria en la uni Y se me va muy bien, la verdad A mí en la uni me iba bien Pero fue cuando ya me metí a psicología Híjoles, llámame Ishan, Bergeishon Bergeishon Vamos, Pichki Pichki Yo quiero Fornication, pero no con acorde guácala ¿Qué quieres? Tú sabes qué quieres, güey Tú sabes que sí quieres Uy, sí, sí, sí Se bote Ayer que estaba soplando, Peter, en el guayla Ah, sí, es cierto Pichos furros de mierda Tú no estuviste acorde, pero el Peter, este... Una misión del WarioWare la logró pasar porque tenía que soplar como si fuera tu pucha Y sí lo logró Güey, pinche pepe Usa el poder de la imaginación Espérate, espérate, no escuché por qué iba pasando un trailer, me lo repite ¿Qué es la vibración más asquerosa que ha dicho en su pinche pedra? No manches, acorde Espérate, deja que me diga A ver, acorde, está siendo una misión del WarioWare, ¿no? No, 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 no Me encanta el silencio Me encanta el silencio Sí, güey ¿Qué pedo que hiciste, güey? No estoy viendo. No mames. Maté a Pepe, güey. Maté a Pepe. Pendejo, ¿quién me va a dibujar las miniaturas ahora? ¿Caote? ¿Quieres chamba? Hay chamba disponible. Mucha chamba. Tremendo combo. Dile a Pepe, güey. Y además no voy a dejar que diga esas vasofias. Los muertos no hablan. Los muertos no. Dead Man, T1T. Qué suerte tienes, ¿eh? O mala también puede ser. Maravilla. Aquí voy a hacer la siguiente. Ahí hay medio, en medio, en medio. De una vez. Exacto. ¿Qué onda? Ah, ya vi que lo escribió aquí. No voy a seguir dejando que pronuncies tus obscenidades. Escribía, no tengo que decirlo. Vete a molestar a tu progenitor. Ayer Peter estaba haciendo una misión del guardia. Yo voy a ver que le pedí a soplar y Peter dijo, para pasarla pensaré, estoy soplando la pucha de acorde y lo logró la primera. ¡No es cierto! ¡Pinche chorizo! Es mi Navidad esa ya. ¡Pinche chorizo! ¡Pinche chorizo! ¿Qué estás hecho, Pepe? Yo sé que soy un chorizo, ¿verdad? Güey, no mames. Pero eso es bueno, ¿no? El chorizo es bueno. Es político, güey. Por los pinches choros que te avientas. ¡Híjole! Lo sabía. ¡Güey! ¡No! ¿Qué chorizo? ¿Qué te avientas, cabrón? ¡Yo soy un chorizo! ¡Ven, ven, ven! ¡Lanzas en la orilla a ver si empujas la manzana con la otra manzana! Si lo hubiese lanzado un poquito antes, sí la conectaba. A ver, ahí. Así. Justo así. Ajá. Güey, un chorizo el que se comió a Cor de tu parte, güey. ¡No mames! Sí, güey, un chorizote. Chorizo Golis. ¡Ah, belleza, asquerosos furros de mierda! ¡Quiero chorizo Golis! ¡Quiero chorizo Golis! ¡Quiero chorizo Golis! ¡Chorizo Games! ¡Mátate! ¡Quiero chorizo Games! ¡Huey, ahora lo voy a decir así! ¡Ya basta! ¡Furros de mierda! ¡Ay, gracias! ¡Palomeque! Bandita me acabó de comprar el Crash Bandicoot, pero de niño recuerdo que era más difícil. ¡Chale, ya estoy viejo! ¿El Crash? A mí se me pareció algo difícil, la verdad. Crash en general sí es difícil. ¿Por qué no se lo jugué bien de morro? ¿En medio, en medio? Ahí. Crash en general sí es difícil aún, la verdad. A mí me hacían bullying mis primas porque no me pasaba la primera los niveles de Crash. ¿En serio el difícil de Crash? Sí. Sí. Es de esos que no te acordabas que era tan difícil. El trilogy, la trilogía remasterizada, salió en la época en la que a todo juego mínimamente difícil le decían que es el Dark Souls de su género. Y varios reviewers de videojuegos sí dijeron esa pendejada. ¿Crash Bandicoot es el Dark Souls de los juegos de plataformas? Es el Dark Souls. No. Verga. Oh, mira. Ok. Uy. Aquí. Bien, bien. Ajá, ajá. ¡Oh, fúfú! ¡Qué suerte tienen algunos! No, güey, eso es por skill. Ay, se separaron. Uy, tírala ahí, a ver si... Como mis padres. Pues mira, se va a fusionar con esa... Quiero hacer esto, quiero tirarla aquí para hacer esto aquí. Exacto. Con la caída no puedes empujar esa manzana naranja de la derecha. No. Es que si tiro esta aquí, esta uva va a terminar cayendo aquí y va a obstruir estas dos. Sí. No, no las va a obstruir, pero no va a entrar. O sea, eso sí es fijo. Mejor la tiro aquí para que no estorbe. Ah, mira, ahora sí. Esto aquí y... Pum, pum. Exacto. Y más fusióncitas abajo. ¡Qué suerte tienen algunos, eh! Voy a traer más peso aquí, más peso aquí. Más peso aquí. Ahora, uva. Y... ¡Ay, puta madre! Más peso aquí, más peso aquí. Una manzanita aquí. Se están moviendo, se están moviendo, se están moviendo, se están moviendo, papá. Ya casi, ya casi. Quiero ver qué hacen. ¡Eso, papá! Mira, mira, mira. Melón, quítale. Espera, 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 espera. ¡Me pegues! ¡No, no lo hagas! ¡No, no! ¡No, te hubieras funcionado, güey! No, espera, espera, espera. ¡Me hubieras esperado! Espera, espera, espera. Yo sé lo que hago. Esto es una maravilla. 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 ¡Ay! Siguiendo esa lógica, entonces se podría decir que los remakes de cuarta generación son los Dark Souls de los juegos de Pokémon. ¡Sí! ¡No! Si hubieran salido en esa época lo hubiesen dicho seguramente. Siempre dicen una pendejada así. Bueno, decían en ese tiempo. Aquí, mira. ¡Uy, uy, uy! Yo les dije que yo sé lo que hago, güey. ¡Uy! ¡Jules! Ahora, ahí, manzana. Lo malo es que no tengo... ¡Ay! Hay mucho espacio en blanco ahí. Perfectamente. Es más probable que me den una de estas. Ajá. Entonces esta y esta con esta. Bien. ¡Eso, pilín! ¿Las dos fresitas? Se baja y que se... Ah, no. Es que no va a poder. No, es que ya valió madre. ¡Fuy! Ya valió. Sí. Si junto esa manzana con esa... A ver. No. No, no. Es que era un poquito más atrás. Era donde estaba la uva. Igual no creo que se hubiese empujado. Bueno, segundo lugar. Ah, es... ¡Qué buen juego, joder! Oh, empezamos con una de las grandes. De las más grandes que te dan. A ver... Mínimo, gente. Hoy hay que hacer una sandía. No lo vas a hacer. Me gustaría jugar el mod que reemplazaba... Que reemplazaba las frutas por cabecitas de Pokémon. Me ve bien bonito. Que era de... Eh... No tapes esa fresa. No tapes esa fresa. No, yo sé que no. Por eso ya te subas. Espera, me estoy rascando la pierna. Listo. Se convierten en la naranjita que está a la derecha. Entonces sí podrías ponerla cerca de la fresa. Esas dos seguidas. Sí, estaba pensando. Ahí está. Una uva. Aquí. Y otra uva. Ahí. Ahora. Ahí. Y puede que se conecten luego. Aquí hay otra uva. Y se conecta con esta. Y ahora se conecta con esta a esta. Forma manzana. Bien. Esto con esto. Tiro estas cerezas aquí. Esto con esto. Quiero poner esto aquí para que no se obstruya la cerecita. Puta madre se obstruyó la cerecita. Sobre el pastel. Espera, las manzanas están por tocar. Tocar. Ahí está. Ahí está. Bien. Se está moviendo. Se está moviendo. Tienes que deshacerte esa manzana. Se está moviendo. Se está acercando. Se está acercando. Se va a convertir en durazno. Ajá. La cerecita. La cherry está. Ok. Ahí está. Ahí paró. Pero. Ajá. ¡No! Te lleva al borde esa mierda. Hazlo. Cuando vayas a hacer algo en el borde. Hazlo con mucho, mucho, mucho cuidado. Mucho amor. Con mucho amor, güey. A ver, ahí. Sí, es que te lleva. Me lleva. Ahí está. Tóquense, tóquense naranjas. Ahí está. Mira, estoy bien, güey. No, no lo pongas en medio. Espera, si se pensan, ding. Si pongo este aquí. Este aquí. Y justo con este. Ahora con este. Ajá. Quiero poner este aquí. Cherry con cherry aquí. No me da cuenta que en Gringolandia, cherry suele ser usado como nombre femenino. Es más bonito. Mira, México. Mira, mira, mira. Pateando frutas yo, güey. Ahí. Tócala. Tócala. Una fresa. Ah, pero espera. Si junto esta con esta, haré una fresa y fresa con fresa uva. Exactamente. Ya estoy calculando en cuáles son las más probables que te tiren, vaya. O sea, Melisa, que compre este juego. Seguro le va a gustar. No lo haga. Le mezcla esas. No, 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 no. No, yo sé lo que hago, güey. Mira. A ver. Exacto. Quiero poner esta aquí. Porque luego se me dan otra cherry. Aquí. Exacto. Ahí está. Solo necesito que se junten esas dos. Aquí no debería de separar esas dos manzanas. Debería poner esta aquí, creo. Sí, porque las uvas se pueden convertir en esa. Ajá. Dicen aquí 388 personas. Bien gameplay de Cali. Exacto, gente. Sí, güey. Esto, gente. Signo de mayor, Tirso. La naranja en medio de las manzanas, ¿no? Tengo más chance. Sí, tengo más chance si la junto con otra naranja. Esto lo voy a poner aquí. Sí. No, ponla más en medio, ¿no? Es así, porque como es muy chica, se te puede terminar atorando entre otras. Ay, güey. Ay, cabrón. Todo lo que dijiste, todo lo que dijiste es muy raro, güey. Todo lo que dijiste es muy raro, güey. Ay, cabrón. Ándate, esto fue interesante. Qué pedo. Pues sí, güey. Escucha la repetición. Escucha la repetición de la mamada que dijiste. Quiero que se... Uy, güey, güey. Uy, 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 uy. Combo breaker, güey. Espera. Mejor ahí porque se pueden convertir en manzana. Eso. No, mira, es esto. Manzana con manzana que se junten luego. Y espera una uva mejor. Ajá. Aquí, si la tiro aquí, cae acá. Se convierte en uva Y se mueve para acá Nibir es tan hábil Sí señor, este es muy imbécil Tóquense, mastúrbense ya Ay, ya se te perdió ese, mira No Ahí escoge cuál prefieres No lo creo No se ha perdido Oye, gracias, Agitatip Agitatip 40 se afilió a Metapod Jamás creí que jugarían a esto Es más entretenido de lo que pensaba Metapod 6 Ajalejaleo Está bien bueno, la verdad está bien bueno ¿Por qué está tan bueno? Seresation La vayoniotita, güey Ajá La flotation Si tuviera otra cereza No, con que me den otra fresa Mira A ver Voy a acordar Espérate Puedes tirar la cereza ahí donde está la fresa Para que te den otra cereza y las mezcles Exacto, también es una opción Mira, puedo hacer esto aquí Esta aquí Ahora Espérate Vamos a tirar este aquí Aquí a huevos se hace manzana combo Ahí está Y ahora Ahí viene lo bueno Bien Vi el episodio del cine Acorda Y se me hizo bien irrealista Porque me estaba Se estaban riendo los del fondo Y yo me hubiera enfadado, güey Era pinche bingo ¿A tú ya los hubieran corrido del cine? ¿Es un bingo? La neta sí Pinche bingo Soy bueno No te conceptivo en ese episodio Sí, otro episodio te conceptivo Aquí no debería de tirar esa uva Porque va a interferir con esto y esto Pero La uva escala No, es que está muy difícil escalar eso Si te salen dos fresas seguidas Si puedes escalarlo No creo que pase Pero vamos a intentar a ver No Bueno, voy a poner esta fresa aquí Y vamos a ver con qué conecto esto Ah, pero mira Sí ¿Cómo, cómo, cómo? Ahí, ahí Ahí se convierte en manzana Espera, es que estoy pensando en algo más en el futuro Creo que sí Se oye mucho un perro Es que se caiga esta de Esta de aquí, no No Pero voy a intentar, a ver No pronto No Espera, ¿se está moviendo mientras tanto? A ver Ok, que toque ahí Bien ¿Y ahora? Esta con esta para hacer manzana Voy a tirar esta aquí Esta aquí para que escale luego Esta para que se convierte en manzana Exacto Esta no me convence aquí Tiene que estar acá Ahí, bien No está mal ahí El pedo es este espacio de aquí Dice Gaps Hola, buenas ¿Alguien me puede explicar por qué este juego es tan popular? Pues está divertido, güey No necesita más Ahí está Sí, sí, sí Me la regalaron ahí ¡Vaya de Zilaya! Me la regalaron Uy, si esa Cherry no estuviera ahí Hola Hola con la manzana Esa no Sí, de hecho Esa tiene que estar con la manzana Porque luego me toca otra Y ya se juntan Esta con esta O si me toca otra Ah, exactamente Uva ahí, bien Exacto Espérate Esta está más complicada Creo que la voy a tirar aquí Esta aquí Porque puede escalar Con otra igual Y luego ahí se toca con la manzana Inmediatamente Esto con esto Pero si hay uva No, era el rey Mira Ahí está Y ahora puedo hacer esto Pum 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 Exacto ¿Cómo? Eso Lo que dije Pum 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 Uy Esas dos manzanas A ver Que no te tiente, güey Sigue con la cabeza Puedo poner esta aquí Se me sale otra de esas Puedo ponerla ahí Pero mientras tanto Vamos a poner esto acá Esta acá Ahí está bien Eso está bien Para que formen una fresa Ahí tienes para volverla Directo en Ya Ahí está Ahora está aquí Para que se fusione Con una futura manzana Esto acá Esto acá Esto aquí Ahí Fusionate Fusionate de nuevo Fusionate aquí tú Por favor Ahí está Me lo empujo para allá Lo malo son las pequeñas Oye Una naranja Sí Se va a juntar Con esa manzana De allí Digo Con esta naranja De aquí Para que formen Ahí está Rivera 8x Aquí yo Metapod Esto está más divertido Que el Tirso Lo comprendo La verdad Es más fácil De entender Creo que ya fue Yo creo que ya Ya me spoileaste No, no, no No pongas ahí ¿Qué? Phil, gracias Al fin MTP jugó Candy Crush Estos sí son juegos de verdad No como esos juegos casuales Como el de Nringo S Tal Baddor Gate 3 Sí, güey Pinches casuals ¿Crees que en medio Puedes poner Ah, ese? Don't touch me filthy casual Ay, güey Todas las que quiero Que se toquen Están separadas Por otra Esto ya está perdido Sí Sí, ya no hay nada Que hacer Bueno, güey A no ser No llegas a los 2000 Abandona tu sueño Y mueres Ya Hice un puntito más Antes de irme Otra No nos vamos hasta Ver una sandía Aquí Sería una extensible Banda Sería extensible De diciembre Lo que le prometimos Me están dando Frutas muy dispares Esto es malo ¿Cómo se llamaba Esta cosa? Se llama Suica Game ¿Qué significa Suica Gente Fruta? En japonés No sé Suiza Eso, güey Una rusa ¿Cómo era? Ya me la jalé Con acordes Y lo creo Sí, ya sabe Que sí Furro de mierda Furro, güey Furro, dice el individuo No llores, Camilo Es puro pedo Lo del Peter Si se la jaló conmigo Chala, no le digas Es un niño No tiene conciencia Porque aproveche Lo sé Ahorita le puede poner Una playerita Que diga Santa Conda Sí, de hecho Métete ahí Cuando la pasamos hablando De que su regalo De navidad Que le va a traer Santa Claus Que le va a traer Santa Claus Vemos que se acuerde Tu primera navidad, Camilo Tu primera navidad Esta es la primera Luego va a haber Estos directos Y luego va a haber Estos directos Y en 40 años Te va a abandonar En un asilo Sí En menos En cuanto Se quiera poder De la casa A los 15 años No es cierto Que menos no te seas Que eso Yo te amo Pero yo no Madre Yo no Más mamón Pero yo no Progenitora Chale, Camilo Yo no cuento Con esos lazos Afectivos A los que llamas amor Ok, eso Lo voy a villano De anime Eso Banda Aléjense de la gente Que en la vida real Habla como anime No confíen Sí me ha tocado Conocer a varios Sí, sí Yo también A mí me ha tocado Gente que ha visto 20 animes En el año Hola, Nibi Pero a ti te quedas muy bien Solo he visto 19 Güey, cállate Oh, tope Voy Yo supongo Ay, la tiré mal Me hubiese gustado Que entrar allí A mí también Sí Esto Ay, güey Ya Cuando son frutas chiquititas En el borde Ya está difícil rescatarlas ¿Ha notado que la cereza Tiene una cara Que recuerda a las uvas De Salt Park? La cherry De yo me acuerdo Es cherry Ah, vallas de recuerdo Es cherry Ahí forma una manzana Es más consistente Este Ahí, pójense Bien Uy, nice Que sortean algunos Lo que me preocupa Son esas tres cerecitas De ahí abajo Ya valieron Ahí se quedan Sí No escorban tanto Tanto Ahí está Se hace manzana, ¿no? Sí Si les tiras peso A esas dos Cosas amarillas Se junten A ver Sí Uy Está bonita la piña El sombrerito de piña Era la ropa Que más me gustaba usar En Animal Crossing Furro Furro También bonito Furro Que se caiga Esa naranja de arriba Mandarina, perdón Ahí está Bueno, ahí está también Pongo Que se acabó Uy, uy, uy Bien, ya se juntaron Espérate, espérate, espérate Ya Creo que se juntó todavía más No, no, no Tiene que lanzarle algo No, de hecho que tiene en medio Para que se junten Esas amarillas Por eso Es a lo que me refiero Entre la guayaba y la piña ¡Esta madre! ¡No! No, pendejo No, por hacerles caso Yo, mi plan era tirarla Aquí en el borde La lanzaste mal No, no, no Yo les hice caso También en el borde Puede servir En el borde yo lo iba a hacer Era, mira Ahí era Pendejos ¡Eh, güey, funcionó! Menos mal que ya terminó No Acába Aquí hago una manzana Y se fusiona con esto Pongo este aquí ¡Ajá! ¡Uy, uy! Bien A ver Me emocionó, igual La tarea falló Su eficacia Sitosamente Mira, ahí ya está Lo tienes gratis ¡Güey! ¡Güey! ¡Ah, mira! Lo tenía planeado Puedes hacer otra manzana Puedes hacer otra manzana Otra uva Ay, mira Yo Quiero, te quiero aquí en el borde Sin estorbar, exacto Aquí te quiero Ovation Ahora quiero hacer Fresation Ovation Fresation aquí Dos fresas Se hacen uva Y Bien Y bien Ahí me la pusieron fácil Ahora Si pongo esto aquí Lo puedo escalar luego ¿Cuánto llevo? 855 No Voy a poner esto acá Esto acá Ajá Esto Sí Aquí Bien ¡No! ¡No mames! ¡Güey! ¡Pinche física! ¡Tira, tira, tira! ¡Ay, ya no! ¡Ya es muy tarde! ¡Pusiera la chair! ¡Es creo que la capa te pude! ¡Pinche física del carajo! ¡Pate, pate! ¡Ah, ah, ah! Ahí va, ahí va Ahí va ¡No, pero ahí no, ahí no! ¡Pero no lo hagas así! De ese lado Quería que se pegara con esta Cabrón ¡No! Era más fácil que se cayera Con las dos fresas Con las dos fresas Con la uva ¡Güey! Dos fresas De seguida, sí ¡Ah! ¡Tírale peso! ¡Tírale peso! Espera, ahora se va a fusionar con esto ¡Bien! Yo sé lo que hago Yo sé lo que hago Chaquetina Las piñas Que se juntan las piñas Eh, tendría que deshacerme de esa uva Pero Mmm Lo casi imposible ¡Bújate las HL peso Para que se junten! A ver, ¿aquí? ¿O allí? De otro lado, tal vez No sé No sé A ver Tira la fresita Para que se fusionen Ahí Ahí se pueden unir Forman uva Exacto Esa fresita Esa fresita que está al lado de la uva Que te quiero Déjame ver Si Esta cherry Puedo tirarla No sé dónde tirarla Espérate Entre la manzana No hay en el medio No lo hagas No Mejor Es que Aquí Sí Esto aquí Para que hagan Ajá, exacto Esto aquí Aquí puedo hacer una manzana Que se junta con la manzana Y forma manzanas Si juntamos nuestra sangre Con sangre Podremos conseguir sangre Si juntamos nuestra sangre Podremos rasurarle el culo A todos Los que viven en la tierna Vamos a ser pupispano A ver Ahí forman una uva No, perdón Una fresa Aquí se va a formar una manzana Aquí se puede formar otra manzana De hecho Escalando esto Puedo hacer otra piña Que está tocando esta ahí mismo De una vez Ven a México No Ahí no hay piñas ¿Qué es México? Pum, pum Pum, pum, pum Aquí hay otra Espérate Híjole, híjole Échale peso Para que se caigan Ándale, ándale, ándale Así ¿Ahora? Yo digo que ahí arriba De la manzana de la izquierda ¿No? Para que también el melón Es el agua Ay, ¿cómo se llama? Es la guayaba Es la guayaba La pera La pera Lo que sea Guayaba Lo que sea La pera Te parte delante Algo así Ajá Mira, mira, mira Lo malo es la uva Pero si convierto Esta chingadera En una manzana Va a tocar la otra A ver A ver, a ver Ahí está Uy Me encanta que tienes que esperarte A veces O lanzar en chinga Está bien divertido Para que las Esa es una cereza ¿Verdad? Lo que traes Sí Se ve borroso En Discord De casualidad Sí Un poquito Ya Uy, uy, uy Bien A ver si lo quito Y lo pongo de nuevo El Discord La pantalla Ahí está Esta la puedo tirar aquí No, espera Si te arriesgas Lo puedes tirar encima De la manzana Y tener suerte Para que se fusione Sí Tienes razón Yo lo tiraría Bueno No, es que sí Si tengo suerte Que me den otra de esas Sí puedo hacerlo ¿Crees que las cerecitas Quepan ahí? Vamos a tirarlas aquí Para que me estorben Mira, mira, mira Ahí está Que no arriesgan No hagan Si se llegan a tocar Híjole Todavía tengo chance Pero necesito Ah, mira El combo ideal Eso Tres piñas Papá Espera, espera Híjole Junta ahorita La mandarina Con la que va a salir ¿Cuál es la mandarina? Ah, es que la mandarina Sí, sí Naranja Naranja Esa, espera Ajá Y está aquí Exactamente Ahí me obstruyen menos Hub ahí Hub ahí Lánzale Y si le lanzas A la derecha Para que la piña Se caiga ¿Aquí dices? ¿Aquí? ¿Funcionará? No sé No creo No No Aquí lo que queda Espera Espera Sí, sí Sí, sí Está funcionando Mira, mira Uy, sí está bajando Uy, va, 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 va Pero ya se está regresando ¿Por qué no de regreso? Espera Si fusiono Espera Si pongo esta aquí Formo una de estas Y no Espérate Sí Formo esta Aquí voy a colocar esta Y aquí coloco esta Creo que tengo una idea Ajá Pero necesito suerte Con las frutas que me den Ajá, mira Ahí Bien Ay, bueno Lo malo es que ya se separaron Las piñas Lo malo Se puede fusionar la manzana Y que se fusiona con la Lo malo es que necesitaría dos de esas Ajá Necesitaría Es que de piña De manzana Entre manzana y piña Está el durazno y la pera rara Esa Pero aquí tiro esto para que no estorbe Aquí hago esto manzana con manzana Ahí está Durazno Muy bien Y del durazno Mira, mira, mira La piña, la piña se va No, no, no Peso aquí Ándale, es lo que te decía Que hicieras peso ahí Peso pluma Sí, sí, cae, sí, cae, sí, cae, sí, cae solita Sí, cae solita Ahí está Oh Oh, nice Sí se tocaron Y puedes hacer una manzana Esa, 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 esa Esa mandarina que está en el hueco de ahí En manzana Uy, no ocupo Tírale peso, tírale peso Yo creo que sí gira Sí, sí, sí Tírale, tírale más Uy, uy Espérate, espérate A ver, ahí está Ahí está Ahí está Ahora esto lo voy a convertir en Espérate, espérate Deja que pasen las pasas Sí, va a caer, va a caer Y se va a convertir en naranja Ahí está Se va a hacer snowball ahí Ajá, ajá, ajá Güey, se está salvando esto Si puedo ganar los dos mil La derecha tiene esas dos Para que se hagan una naranja Para que se hagan una sola Sí, una naranja Y tengas oportunidad Con el fantasma Tírale peso ahí Para que baje Uy, no No debía ser eso Tenía una fruta siguiente Igual Hubiese hecho una manzana No te preocupes Ponla, ponla al lado Ponla al lado Ponla a la izquierda Espera Quiero ver cómo se mueve esto Ok Ahí no se hizo ningún combo Mira, sí se puede Sí se puede Tú Lanza ¿Qué? Habla, güey Estoy pensando ¿Qué? Hasta la derecha Es que el chiste es que Si ves la que tienes next Trata de poner la junta Esta que traes ahorita cargando A la que está Ah, ya entendí Ya, ya entendí Ahí más o menos Sí, ya entendí Hago aquí Para que se fusionen Ajá Y hago aquí Para que se Puta madre A ver, si la tiro aquí Se unen Ay, no se unieron Tírale peso No Ya valió madre Únense, únense Únense Bueno, es que no Ya ahí la escala no me dio ¿Te acomodó bien? Pero como A ver Vamos a Ahí puedes juntar Las dos manzanas Pum, pum, pum Cabú Ahí Casi, casi Casi Ahí va, ahí va Bien No está mal, no está mal Ahí va, ahí va Sí Tira la uva Al lado de la fresita Y luego la otra fresita Y luego otra fresita Exactamente Güey, tan cerca De los dos mil puntos Esta creo que la voy a tirar Por aquí Porque, no, espera Si la tiro aquí Mejor aquí Aquí hago otra manzana Aquí no me interfiere Exactamente Uva con uva Uva con uva Las fresas Espera, mira Las fresas Si se pudieran tocar Mira, uva Con uva Toca esto Y aquí bien Y ahora Aquí puedo hacer una naranja No creo que se toquen O sí No Tal vez sí por el peso Tal vez, quién sabe No Necesito save state Lo malo es que aquí Puedo hacer una manzana Con la fruta que está Siguiente Pero ya va a estar En el borde esto Espérate Aquí se puede hacer algo No Tira a la izquierda Uy, un poquito más A la derecha Uy, 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 uy Uy, que se toquen Esas manzanas No, ya cayó Al otro lado Aquí No Uy Uy 1929 puntos Otra vez Me voy a quedar a nada Funcionan las uvas Ajá Sí se puede, sí se puede 1945 puntos Ese año pasó algo importante ¿Qué fue lo que pasó ese año? ¿A quién apoyaba a Palafin ese año? No, es que no hay combo aquí ya Con las dos siguientes A ver Aquí Espera A ver, a ver Espera, espera, espera Espera, espera, espera Espera, espera, espera Ahí, ahí, ahí Uy Cáete ahí, cáete ahí Se va a caer, se va a caer Se va a caer ¿Puedes fusionarla? Ajá Ajá No se tocan No Es muy grande el espacio Entre las dos Es que no tiene peso No, la fresa no pesa nada Aunque podría 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 fusionarla con la siguiente No, no se va a caer Te lo juro que no Mira, a ver Esto aquí Ahí está, mira Aquí Ya, ya 2010 2010 Ya, ya lo logré Ya salió el año en el que nació Frank Sí Sí Mira, ahora va a salir el año en el que nació la mayoría En el chat 2025 Oh no, el año de GTA 5 6 Sí Sí Sí, es el de GTA 6 Lo logré, banda Conseguí el sombrero mágico Híjole ¿Y la sandía? ¿La qué? Ya, ya valió verga Sí, ya, ya valió A ver, esto puede caber aquí No, ya No 2025, gente No está mal No está mal Supongo que se acabó Está bien bueno ¿Quieren jugarlo? No sé Si me hizo una forma de que lo controlaran Con la verdad Ok, le digamos a Nibi ¿Dónde ponerlo? O sea, Peter Si tú lo compras rápidamente Y me pasas pantalla No sé Luego No necesito comprarlo Tengo tu cuenta Lol Chetacaño Está a dos dolaritos, gente A ver, dice aquí 468 personas Güey Ya les saqué más beneficio A este juego De lo que cuesta Finche furro ¿Qué? So Ra Este aquí Este aquí Ya lo Ahí está Ahora ese ahí Para que sea exacto Otra manzana Esto, gente Esto es gaming Esto es verdadero gaming Es demasiado gaming, banda Necesito expulsarlo O sea que esta cosa Me va a hacer misógino Y decir comentarios racistas Si es tan gamer Pues sí A ver Ay, esas dos manzanas Dos manzanas forman la perita rara esa La pera que no espera ¿Qué bien sonó eso? La pera que no espera De esperar Me salió verso sin esfuerzo, gente Anda, ayúdenme Esto es un simulacro Ahí está ¡Bien! ¡Ay, bien! Ok ¡Ay, wey! ¡Soy muy bueno! No me sorprendes No me sorprendes Aún ¡Ay, no! ¿Te han visto eso de Flavjack? Sí No me sorprendes Y hace un truco Ajá Esta aquí Con esta Para que forme la uva Y se unen Ajá Ahora esta acá Esta la fusionamos aquí ¡Bien! Bien Llevo dos peras Para mí eso son peras, gente No importa lo que digan ¡Qué wey! Sí, wey Yo tengo la razón Son peras Son peras que no esperan Una estrella Estrellada ¡Uy! ¡Yifu! ¡Ursifu guión bajo el oso guión bajo competitivo se afilió a Metapod! Nibi es el nuevo comediante Y Pepe es de nuevo furro agaro ¿Eh? ¿Cómo? ¿Prefieres ser comediante, por favor? Si esas dos se llegaran a tocar Tocar Yo viendo la bruja de Mercurio Si esas dos se llegaran a tocar ¡Qué feo! Ya viendo a la leyenda de Korra Si esas dos se llegaran a tocar ¡Qué feo! Yo viendo ¿Cómo se llama? La de Disney La casa búho Si esas dos se llegaran a tocar Yo viendo Frozen Si esas dos se llegaran a tocar ¡Qué feo! ¡Qué feo! ¡Qué feo! ¡Qué feo! ¡Qué feo! ¿O cómo se llama la de Netflix Yo viendo She-Ra Si esas dos se llegaran a tocar Yo viendo la bruja de Mercurio Ah, espera Yo viendo a Madoka Si esas dos se llegaran a tocar No, no, que el guiñete pasas de verga Si eso nunca va a pasar Si se tocaron, de hecho No, no, nunca pasó A ver, tú Si o no, Madokina Uy, buena Yo viendo Si esas dos se llegaran a tocar Eso sí es canon Para que veas Eso sí es canon Son mil lesbianas favoritas De la televisión La She-Ra Y la Gabriel Yo me pregunto si Si cuando Gabriel masturbaba She-Ra se gritaba así también Sí, ¿no? Yo creo que sí, ¿no? Ahí está Se dan cuenta que la mayoría De nuestro público No estoy pensando Tal vez muy al vergazo Las cosas Sí Lo he hecho Está funcionando Lo he hecho Pero es divertido La verdad Ver lo que pasa Sin pensarlo mucho Vaya Sí, banda La She-Ra Es la de Que se da en el capítulo De De los Simpsons Sí va, sí va, sí va Sí va Uy, uy Uy, uy, uy Nice Vean que acabate, Peter No Sí, güey Lo compartes, güey Espero que hayas tenido Suficientes para toda la clase Joven Ay Está aquí Aquí mismo Ay, güey Cayó ahí antes de que pudiera meterla No Eso lo dicen todos Sí ¿Por qué hiciste eso? Quiero reiniciar Quiero ver qué pasa en un nivel En el que tiro todo al azar Sin mover nada Mira, vamos a ver qué pasa aquí Solo estoy pulsando ¿Cuándo va a lo menso? Sí, esa La mensa ¿Te imaginas que forme la sandía? Sin hacer nada Güey Llevo dos manzanas Tres manzanas Mientras mensa Y Revena Sigan siendo novias Yo seguiré creyendo del amor Güey No voy mal Güey No más Güey No más Rompe su record Speedrun Speedrun Güey Si fue por miedo Durazno Nibi Ya rompiste el juego A la verga No, ahí no cayó como debió Güey Hice dos duraznos Es una piña Así sí se va a armar la sandía Gente a lo estúpido Ya me tengo la sandía Supongo que podrías dar chance de que bajen tantito ¿O no? No Todo así a lo estúpido Ya Mil novecientos puntos No está mal ¿Otra vez? Otra vez Está bien bueno Güey Mira Un totem Sí Esas dos se llegaron Parece buena estrategia Tirarlo al inicio A lo pendejo Ya que te acomodes Ya que tengas una fruta grande Ajá Piensas con lo que vas a hacer Mira, mira Ahí podría ser Pero no Voy a seguir Quiero más 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 poder Más puerta No, eso es más placer Quiero más puerta Güey Espérate Hora de pensar Si esos dos duras no se tocan Si le meto peso No, ya Ahora voy a hacerlo de nuevo Pero moviendo esto A ver Así Aleatorio Gente Furron Miren gente El poder del RNG Técnicamente así se creó la vida Elementos chocándose a los pendejos Hasta que sale algo chido No es cierto Güey Fue Dios Bueno, sí también Implicando que la humanidad es algo chido O sea, la vida No Nunca dije la humanidad Implicando que la vida es algo chido Mátenme Sí Santa Claus Ay, gracias Rudo Rudo-Bajo-Munza Afilió a Metapod Santa Claus Fue un niño bueno este año Así que por favor Mátame No, no, se lo No mames Que si estoy haciendo eso Una piña Una piña colada Tanto que una piña colada Ok, hay muchas güey Venga a buscar No mames Eh, güey No, ya estaba Tranquilo, tranquilo Tranquilo Deja que pasen las cosas No Está más divertido así Ok Esta la voy a hacer serio A ver Esta la quiero aquí Para que se una con la Otra fresa Ay, güey No, se separó todo Bueno, se une con esta Forma eso Se une con esto Forma eso Ahí está Bien Me gusta así Manzana Otra manzana aquí Aquí formó uva uva Ahí está Fresa Fresa Bien Aquí podría ser Una de esas Tengo los ojos puestos En esa La hija del inventor No El inventor No me acuerdo de esa parte Ya sé Ya sé Yo empiezo la música Yo soy de rancho No me acuerdo de esa parte Esa parodia Esa parodia, sí Y manzana con manzana Bien Qué suerte Tienen algunos A la izquierda A la izquierda No, no, no Porque ibas a juntar No, no, no Ya lo sé Yo sé Mira Ves, güey Ves Yo sé lo que hago Eugenio Lo sé Eugenio Eugenio Chavo Chavo El otro día revisé Mi casillero de Fortnite Vi que tengo el conjunto De Chapulín colorado Y me puse de ¿Por qué compré esta madre? No sé, güey Si me voy a jugar a Fortnite Me gustaría tener Esa vuelve eventualmente ¿Por qué la compré? ¿Te imaginan que se metieran a Ludovico? Daría bien Sí, güey Por fin valdría la pena jugar Fortnite Qué güey Jugar con Eugenio de revés Ajá Y tienes que pagarle a él Para jugar con la skin Pues sí, obviamente Sí, obviamente Porque es un honor para nosotros Tenemos que pagar Exacto Sí Chavo Eugenio ¿Te acuerdas cuando me mirabas Cuando eras niño? ¿Cuántos canales? ¿No han visto el de Hola, chavo Tengo hambre, güey? Ah, sí Mis fans van a decir Más en Co Tengo hambre, güey Muérete, pobre Es un meme Es uno que vi por su vida Tengo hambre, güey Ah, ok Ay, no, cayó ahí Moríte, pobre Espérate, ¿esas cerezas Se pueden terminar tocando? Sí, güey Ay, güey, qué rico Como en bayoneta, güey Se están acercando Se están acercando Es una historia de amor Sí, se van a tocar Por el peso de la otra Que está empujando Ahí está Uy Lo malo es que esta cereza De ahí se quedó atascada A la que está a la derecha Pregúntale ¿Crees en la gravedad? 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 Venga, México ¡Tamadre! Güey Se acomodaron Se habían hecho Nibules Espera, espera Güey Esas se acomodaron Oh, sí Se fusionaron al final Pero se acomodaron De la peor forma posible Uy, Ledger Gracias Este año también habrá Capítulo especial de Flansbacks en MPP Sí, güey Sí, güey Siempre, güey ¿Ese es Darkuble? Mis fans te harán like Y comentarán más en CoA Tengo hambre, güey ¿Qué harían bandas Si tienen una cita Y el momento del coito Cuando se la metan Les sale Gravy Es más rico, güey Como un pavo Yo vi uno que Vi un meme ayer Que decía ¿Qué haría si San Andrea 6 Fuera tu mamá? Ah, sí Sí, sí lo vi Y ponen a la Lucía San Andrea 6 ¿Por qué le dicen Lucía, banda? Se llama CJ Yo solo sé que uno de ellos Va a terminar muerto O los dos O ninguno Ninguno, tal vez Es cierto Quítate fuerza de mierda ¿Por qué hiciste eso? Porque yo sé lo que hago Mira Ni bien Polanco Fuerza de mierda ¿Qué es Polanco? La zona nice de México Ah, la zona J No, esa es la zona rosa Ajá, esa es la zona rosa Ah, la zona de los Whites Másica fresa de mierda Nace en México Me tardé en captarlo Ahora está aquí, bien Tengo tres pitos aquí En este lugar Hay muchos culos ocultos ¡No! ¡Sí se puede, sí se puede, sí se puede! Más peso Quiero más peso Más port Lo que me jode es esta manzana de aquí Ya me va Intenta tirarlo de en medio A ver si pasa Ajá Vamos a hacer lo siguiente No, es que ya Si tiro esta uva aquí Va a obstruir esa posible combinación luego Ajá Trata de ponerla ahí A ver Ay GG No va a caber GG Si se cayera la manzana allí Pero no lo hará No, no lo hará Tengo hambre, güey ¡Ay, güey! ¡Esperte, espéte! Se puede, se puede No, no, la derecha, la derecha No funciona No Ya estaba muy lleno ¿Cuánto dice? 1127, lol ¿Ven a México? No Tengo hambre, güey ¿Ven cómo es Nibi de culero? Lo invito a México Y se culea a mí Pero digo, no es peor que rechazarme una skin de Fortnite ¿Me vas a pagar el pasaje, entonces? No Ah Eso no es invitar A ver A ver, haz que Pepe tenga la skin de Antonia Y lo pensaré Eh, ¿le paso mi cuenta? No Así de fácil, güey Pero para siempre, eh Se la vas a tener que dar Pues sí, güey Seré default Pero Pepe andará basado, mínimo Sí, güey Así son los amigos, güey Se sacrifican por otros No Hay que hacer eso Aunque es un directo Que Pepe abra la cuenta mía Y juegue Fortnite, güey Con la Antonia Sí, güey A ver, gente 2000 bits y Pepe va a hacer eso No, yo no estoy de acuerdo en eso Yo sí Yo estoy de acuerdo en ridiculizar a Pepe ¿Son para ti los 2000 bits, güey? Son para ti Para que pruebes la carne de Fortnite Y de Antonia 2000 bits y Pepe va a hacer eso, gente Tiene mi consentimiento Oh Pues creo que se le olvidaron de preguntar El mito del sexo consenso Ay Se me fue Ah, esos memes Eso me gustaban mucho, la verdad Hay unos que sí me daban mucha risa De los tontos que eran, pero Pero sí Lo de I consent y I consent No Ajá, el de I don't Un random ahí fue una I don't Un random Ah, ese en Twitter se usa mucho hoy en día también Ya se imaginarán No, no lo hago en realidad Imagínatelo, güey No puedo Con Bandai, güey Uy Nice Espérate Espérate Si tiro hasta aquí Y hasta aquí Ajá Y ahora esta Acá Eso Eso A la verdad 2000 bits, gente Para que Pepe fornique con Antonia Banda ¿Quién sonó? Banda No busquen cómo se llama Pidgeotto en En coreano Por favor Dice la Strictman Que no lo busquen, por favor Creo que Pepe hizo una encuesta Que dice Que desgracemos al Pepe por 200 bits ¿Sí? No, yo no la hice 2000 2000 Como el año en el que nacieron todos los del Discord What the fuck Sí, güey Sí, güey Muchos bebés Me quedé pensando Puedes lanzar de esas dos seguidas ahí Me quedé pensando que los que tenían Y se convierten en manzanas No, 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 no No, espera Me quedé pensando Que los que tenían 6 años Cuando salió GTA V Van a tener 18 cuando salga GTA VI Pues sí Tira rápido Ah Bueno Y lo tiré lo más rápido que pude La física pudo antes Dice Deimos Perdón por no ser viejo Yo te perdón Hoy me topé con algo que un mendijo Que es como de Wow Increíble De cómo La trilogía del universo HD Representa la modernidad del mundo actual Pero cada uno En una década distinta Los 2000 Los 2010 Y los 2020 Wow No sé Está curioso y te paras a pensar Wow ¿Del universo qué? HD HD De GTA ¿Por qué tan HD McFly? No sé si está en HD McFly Me encanta ese meme Estuvo chida el Que le respondió Creo que era la cuenta oficial de Pokémon al Wolfie Su cumpleaños Oh ¿Qué le pusieron? Nada es que Wolfie Dijo que era su cumpleaños Y Y que solamente tenía un deseo Que no vuelva 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 Y era una imagen de Insign Error Insign Error Sí lo vi Y de Pokémon Company Respondió que decía Cómo le decimos Y era un GIF De Insign Error Pues sí Es inevitable Como Thanos Ay Sí puede pasar Sí puede entrar Sí puede entrar Espérate tantito Ay güey Ay güey Peter ¿Qué traes hoy? Güey güey Ay Entró ¿Qué iba a decir? Ahora sí El LeBron James Publicó hoy Yo El El trailer de GTA 6 Se ve increíble Y los de Rockstar sí le retuitearon Y el Mr. Beast El Mr. Beast retuiteó Rompieron nuestro récord de video No musical Más visto en 24 horas Y también Pues al Mr. Beast Yo supongo que le gusta GTA No creo que esté enojado Pues sí a todo el mundo le gusta GTA Aunque no le guste No creo que se haya enojado por eso De hecho en la tienda Él simplemente lo publicó Como de Guau Rompieron nuestro récord Y de hecho en la tienda Llegamos a esa conclusión güey De que GTA Es el juego Que unifica a toda la gente Que le gustan los juegos Porque le gustan los otakus Le gustan los buchones Le gustan los FIFA Los buchones y los FIFA son casi los mismos Sí son los mismos Bueno es que aquí Diverían un poquito Hay buchones otakus güey aquí Sí sí los hay Che combinación culera Sí los he conocido un par Dios mío He conocido FIFA sotakus Dios se castiga 10 veces Pero sí güey El GTA es el juego que todo el mundo compra Güey No importa Es como el intro de ¿Cómo se llama esta cosa? De caso cerrado Caso cerrado No importa de dónde Eso Güey Peter se sabe el intro de caso cerrado ¿Qué pedo? No No me lo sé completo Lo debí tirar Se lo sabe completo Gente ¿Qué les parece? La madre Furro La fresita Sí la fresita Ah Ay no Eso está terrible Está todo atascado Ay güey Espérate No la tiras ahí A la izquierda No 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 Amítalo hasta la orilla Ay No 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 Ay no Como se pone No 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 Ay no Ay no 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 La re puta madre Y yo sin el de izquierda Aquí creo ¿no? Sí aquí Sí Pon la naranja ahí Con la otra naranja a la derecha Y se hace otra No Espera A ver ¿Qué? ¿Qué quieren que haga? Tira eso ahí Tira eso ahí ya Ajá Y eso A la de la derecha Exacto Estaba premeditado todo güey Ay güey Lo malo es que está muy lleno Y apenas tengo 1100 Tira esa naranja a la izquierda Ahora la uva funciona Ajá Yo tengo chance de fusionar esa con esa Ajá Ahí Manzana y manzana Exacto Y esas dos se pueden tocar Se van a tocar Se van a tocar No Ya no se tocan Tira la uva Fusión a las fresas Ajá Y espera que salga una uva Exacto Exacto Eso mismo Ajá Déjame tomar agua Ajá Ven a México Espera déjame Déjame regresar ¿Ir a México? No No Déjame revisar mi celular Que va a ser una cosita Entonces desvende México Desvender ¿Qué es esto? Ah A ver Espérate Dejame un momentito A ver México Listo A ver Vamos a poner Esto aquí Ah mira Esta aquí Y esta aquí Para que formen Exacto Aquí Uy Uy yo creo que ya valió A ver Uy esas dos Uva uva La fresa aquí no me aporta nada Uva 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 ahí Cae ahí Cherry 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 Ahora Empuja Empújase No 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 en mi guardia A ver A ver A ver A ver Mira Se están moviendo Se están moviendo Aguántate Mira 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 Soy un genio Se los dije Miren como la salvo Déjenme revisar mi celular A ver A ver Mira Mira Güey No rompo record Pero Está chido Pusión Ana Cherries Ajá A Cherries Ahí Uy Sí, sí, sí Ahí mismo Mira Güey Es que Ajá A ver Uy Esa manzana Está muy grande Ya Sí Casi 1500 puntos Una partida más Güey Llevamos dos horas Vete a la verga Sí, güey El tiempo se pasa rápido Con este juegazo Uy Gente ¿Qué pasa? ¿Qué está pasando? Mi hermana menor Está Viendo el directo Y le salió Un anuncio De un minuto ¿Qué está pasando ahí? Gente ¿Cómo es posible? Y luego Te mandó ¿Cómo es posible Que a mi hermana Le esté saliendo Anuncios, gente? ¿Qué sucede ahí? ¿Qué sucede? Eso como que es Un poco inaceptable, ¿no? Oh, no Si tan solo comentaron En el chat Para que vieran Quién es Yo soy fiel Defensor del nepotismo Así que Hagan algo ahí, chat ¿Qué les parece? Háganlo por mí Por Nibi Que comente Si le gusta El juego este o no Háganlo por mí Por Nibi Dice Melisa Me salió un anuncio ¿Nibi dijo algo de mí? Algo positivo No Dijo algo negativo Dijo algo negativo Mira Melisa Watcha este juego Watcha este Juegazo Es como La verdad no lo voy a decir Porque si se me hizo Muy, muy, muy Muy culero De Nibi Oh, gracias Darkcubi Por regalarle Una suba a la Melisa Ahí está Mira Melisa Este juegazo Es Tetris Pero con Con frutas Y con físicas Está bien bueno Hay que ir escalando Las frutas Según el circulito Que está ahí al lado A la derecha Vamos a ver Está bien divertido Está muy adictivo La verdad Recomiendo más jugar esto Que el Tetris 99 Está 399 Está chido Pero me da ansiedad Uy, mira, mira Se van a juntar Se van a juntar Ahí va Ahí va Ahí va Ahí va Ahí va Toca, toca, toca Toca, toca Toca, toca Bien, manzana Tenemos manzana Se van a tocar Se van a manosear Aquí necesito juntar Esta con esta Ahí está Y ahora esta con esta Y hago dos manzanas Bien Tengo dos manzanas Nibi tiene dos manzanas Si le cortamos las manos Dice Melissa Un día juega GTA Y el otro Tetris de frutas Multifacético Sí, güey Ay, güey En serio Ay, mira Puedes empujarlas Con esa Sí, pero De acuerdo al Melisa Si está gratis En Switch No, pero está muy barato Cuesta como dos dólares Nada más Mira, se llama Así Checa el nombre Suica Game Dos dólares Nada más Está súper barato Súper barato Y está muy viciante Viciante O sea Con lo que te compras Dos galletas Emperador Te compras este juego ¿Dónde hay que jugar Tetris 99? No Yo no sé Yo no le sé al Tetris Yo soy malo Yo lo juego Si quieren Yo lo juego A mí se me da Pero es que me pongo muy ansioso Y no No soporto ese nivel de estrés Mucho tiempo Yo no he ganado Pero sí he quedado top 10 Yo sí he ganado un par Pero es que No me gusta la sensación Que me da la verdad A mí sí O sea Yo siempre he sido muy malo En Tetris Yo nunca he hecho un Tetris En mi vida Jamás he hecho un Tetris ¿En serio, cabrón? No, jamás No, tampoco De hecho yo no sabía Que era un puto Tetris Hasta hace poco Es poner el palito vertical Y ya no Ajá Es poner Haces hacer la hilera De que se hagan las cuatro Que se rompan las cuatro Al mismo tiempo Es bien fácil, güey No, yo no sé Hacer todo el preparativo Para el Tetris No mames, güey Es que bueno Mi hermano y yo Cuando jugábamos a la DS Nos piciamos mucho Con un juego Que se llamaba Tetris DS Literal se llamaba así Era como un Tetris temático De Nintendo Estaba bien bueno Tenía el Tetris Del DS Y luego Peter Sabías que hay Movimiento Movimiento ciudadano Hay técnicas De Tetris, güey Como el T-Spin Es no el T-Spin Está el Z-Spin Y Gaps No, 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 güey No lo leas Este, güey No sé Es que dije A lo mejor A ver No lo sé A mí también se me da bien mal El Tetris, güey Pero esa espera No, yo no lo entiendo El que quede un hueco ahí Me da Es que el Tetris Nada es para matemáticos rusos Güey, no mames Ah, por eso se me da bien Mira Ahí está Piches, 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 piches Piches, piches Piches, pinches Está aquí Ah, en serio Se cayó para allá Rebotó A ver Güey, güey Quiero que caiga aquí Para que luego caiga para acá Exacto, ahora Exactamente Eso es Lo malo es la uva en el medio Pinche uva metida No, espérate Si funcionan las naranjas Creo que sí Las juntan A ver Piches, eh Uy Está Uy, con el rebote Sí se podía Está a nada de entrar A ver De que se unan Sí A ver Esta cerecita Ahí Acá, ahí, acá Ahí, bien, 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 bien A ver, a ver Se está moviendo Se está moviendo ¿Estás moviendo? Ya no Tírale más, tírale más peso ahí A ver No, espérate No te bloqueas la fresa Ahí Ahí No, espera Es que ahí Tengo que tirar esto aquí Hacer esto aquí Fresa y fresa Ya casi, ya casi Piña, bien, piña Tenemos piña Tenemos una piña Tenemos una piña Ahora, esto aquí Manzana con manzana Ahí está Tenemos una pera Voy a ver Pera Es una pera para mí Melisa Esa fruta amarilla Qué rara que es No, voy a ver Es un calabcalash Calabcalash No, plato Para, para Ay, no Se le tiró peso Sí Sí, sí, sí Sí Júntate Ahí está Y ahora Una manzana Bien Melisa, no estoy segura Nadie lo sabe Estoy Sí, sí Sé lo que hago Tengo una idea También hay Ahora Necesito Ok Esta es una futura manzana Con educación Ni suficiente Apoyo emocional De su familia Será una manzana Algún día Somebody Ahora esto aquí Y aquí Bien Y esto era lo que quería Ahí está Tremendo combo Ahorita nos mandas a entrar a la pantalla Ok, espérame ¿Ahorita puedes venir a México? No Mira, así es como nos trata tu hermano Estos son sus verdaderos colores Y va Es lo que mereces Tienes lo que mereces Me gusta cómo es el cambio de actitud De Niby Nada más está su hermana aquí Sí, güey Eso se llama máscaras La gente actúa de diferentes formas Según las personas que tenga presentes Es algo básico de la psicología Me lo enseñaron en segundo semestre Pero, ¿quién es el verdadero tú? ¿Cuál es tu máscara? A ver, Melisa Aquí Te dijo doble cara, ¿eh? No lo estoy inventando Aquí lo describí Sí, lo dijo Sí, lo dijo en serio Sí, de hecho sí Es que todos lo somos En mayor o menor medida Sí, pero ¿cuál es el verdadero? El que dice Ay, ¿quién le regala una sube a mi hermanita? O el que dice Ay, sí, la concha de acorde ¿Qué pedo, güey? Yo no soy ese Echamos a la derecha Me gusta hacer una manzana ahí Ajá, aquí Aquí Uy, uy Y puedo hacer otra aquí Mira, sí Justo me dieron la fruta Uy, qué suerte Justo me dieron la necesaria Ahí está Dos piñas Ahora que se junten Que se junten Y tienen chance Tienen chance de juntarse encima De hecho, sí Forma una naranja con la de la izquierda Mira, ¿qué dice, Melisa? Siempre se preocupa por nosotras Sus hermanas Nos compra chocolates cuando vamos al súper Ven, gente Yo soy una buena persona Es ser barbero No te dejes engañar, Melisa Pero aprovecha y comete los chocolates No, Nevi, no, no, no Espérate, espérate Hay tiempo, hay tiempo Yo sé lo que quieres hacer, mira Yo sé lo que hago, güey Ahí está Ahí está Tenemos un melón Mira, mira, mira Tenemos un melón Qué satisfactorio Se siguen moviendo Se siguen moviendo Es que ya no hay combo No, pero Haz una uva mientras Sobre la mano Sí Puedo hacer esto aquí Ah, me voy liendo Ajá Quiero esta acá Esta acá Hace esa Exacto Y ya tengo la siguiente Para las dos manzanas Y eso Va a formar la pera Mira, voy a tirar esto aquí Aquí formó la pera Manzana y manzana Oh, y se formó Y se juntó No Quiero que sea caja Quiero que sea caja Si le tiras a la izquierda Tal vez sí, tal vez A ver Uy, uy, uy Se está empujando Con peso Tal vez Yo creo que sí Yo creo que sí Con peso Quiero un par Quiero un par Mira, mira Ahí está Ahí está Ahí está Y se junta esa con esa También Ahí está Y la uva con esa Ahí está Doble, triple A ver si la chirri entra ahí No mames No, cayó en la esquina Ah, sí, cabrón Aprovecha, aprovecha Y voy volteando una uva ahí Sí, de hecho Puedo ir haciendo eso Y entre el melocotón Y la sandía Y forma una manzana Ajá Puedo ir poniendo hasta aquí No Yo digo que no Porque los va a separar Ok Bueno, sigo Igual cayó mal Yo quería poner la manzana aquí Era Mmm, está difícil Para que no estorbaras Ajá, exacto Déjame ver ¿Qué puedo hacer aquí mientras? ¿Ir a México? No Voy de otra manzana ¿Será? Mira, con esta aquí Voy de otra manzana Ay, no manches Sí se puede, sí se puede Tírala ahí, tírala ahí Ahí está Con esta y esta Ahí, bien Ahí está Bien, paps Bien, paps Que se caiga la cereza Que se caiga la cereza No, es que se quedó En el medio de las tres Mira, como le está empujando La granera arriba Uy, qué pedo cosas físicas Sí, están bien raras A ver, después Manzana aquí Mmm Mmm Aquí se puede armar algo bueno Pero está difícil Con la mandarina Puedes armar otra manzana De hecho Y si la conecto con esta Ajá, mira, espérate Ajá, haz eso, haz eso ¿Esto? ¿Qué pasa? ¿Piensas eso? Eso Ahí está Tenemos otra piña La salvamos Uy, ojalá hubiera caído primero Ahora Esto se está separando Y puedo juntar esta fresa Con esta otra Ahí Ahí, bien, bien, bien Y forman un bar Vá, 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 vá Vá, 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 vá Tíralo una vez No, ya no cabe Ay, no Está bien que le deje caer encima Mmm Veamos Si pongo esta ¿Qué puedo ir armando? ¿Puedo? Espera Esta aquí Para una futura manzana Esto A ver, espérate Esto aquí En medio, digo yo Ahí Bueno Ahí está Ahora Ahí va, mira Aquí No, mames Espérate No, ya no Tira en el medio Tira en el medio Por ahí te sale otra fresa Y ese Te vas con la Aquí puedo hacer otra manzana Ahí está Tengo naranja Con otra naranja Que me den alguna manzana Con fresa Se hace fresa y naranja Sí Ahí está Y uva Ándale Se va a hacer uva Y ándale La mandarina De camican Ahí está Espacios pequeños Ahí está Manzana Tenemos manzana Ahí se fusionan Las dos uvas Con el Con la mandarina Sí Ajá Sí Sí, de hecho Podría lograr Ya casi tienes otra manzana Bueno Sí No Aquí con esto Con otra naranja Que me den grande Pues si es Buildear ahorita Sí, este Puro buildeo Mira Puedo poner esto aquí No, espera No, no, no No, no Esa te va a fusionar Con la uva Que sigue Ajá Ponlo más o menos Ahí va Ahí Ahora A ver dónde cae Uy, uy, uy Tírala 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 Ahí está Ya casi Ya casi Híjole Pinche fresa Ay, ya casi se empuja Mira, mira Si pongo este peso aquí Pepe Polanco Sí, güey Güey No, no es cierto No se están Sí, sí, sí Tírala al extremo Tírala al extremo Mira lo que dice Melisa Somos 420 personas Viendo a Nibi Combinar frutas Contenido al 100 Exacto Mira Melisa ¿Sabes qué es lo peor? Que me están viendo más gente haciendo esto Que cuando jugué el Zelda Tours of the Kingdom La secuela del Breath of the Wild Les interesa más esto que las frutas No quieren spoilers, güey No quieren spoilers A ver, con el más mínimo golpe que yo haga en cualquier lado aquí Formo una manzana ya El de la derecha, digo yo Sí, yo digo que la tienes ahí Aquí, ¿verdad? No, no, no Más en medio Más en medio Más en medio Ahí, ahí A ver No, pues sí Lo bueno es que mira Mira, mira, mira Aquí formo manzana y manzana Se tocan y forman la pera Sí, sí, sí Tira de en medio No, mano Todavía era en medio No, espérate Todavía tienes chance Todavía tienes chance ¿De dónde tiro esto? No sé Allí entre las dos manzanas No sé No será mejor hasta la derecha No, no, no Es aquí Para que no se interrumpan Aquí Esto aquí Y esto aquí Ajá Ahí está, ahí está Y esta aquí Otra manzana Hijo de su pinche madre Hijo de su pinflot Están tan cerca Y tan lejos Chinga tu madre Espérate Que baje más Ándale ¿Podrás empujar más Esa manzana? No creo Ya no Ya no se puede Mucho peso Mejor convierte Esas dos mandarinas En naranja Sí Convierte las mandarinas Ok Ahí está Y ahora puedes No, es que ya está difícil Además Esta amarilla de aquí arriba Me va a dar el game over A la derecha ¿No podrías combinarla? Lánzala a la derecha Para ver si empujan a la manzana Ándale, ándale Algo así Ándale, ándale El problema es la cereza Que está en el medio Viene manzana Viene manzana ahí Viene mandarina Para que la metes con Con manzana Ahí, esta de aquí Ándale Ahí, ahí, ahí Ahí está En el medio En el medio Y ya lo tienes Uy, uy Ahí está Ahí está, ahí está Buena, buenísima Ay, 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 ay ¿Por qué este juego es tan bueno? A la izquierda, a la izquierda Si me dieran una manzana Otra naranja de estas aquí Podría ser otro de esos Sí Tienes la mandarina Como siguiente fruta Aunque mira No, si lo lanzo aquí Haría la manzana Y luego lo mezclo con esto de una vez Porque si lo hago aquí Sería hacer un amarillo aquí Que estaría muy separado de este Pero es que Sí, es cierto Esto tienes razón Es tener demasiada suerte Con las frutas Y puede que ahora me den pura uva Y cereza Buena suerte Mira Uy A ver, a ver, a ver, a ver Aquí se puede hacer algo bueno Aquí se puede hacer Ten cuidado, esponja Ten cuidado, esponja Puedo tirar esta aquí Y la siguiente Hago la manzana ahí Pero cómo hace que se juntan las dos manzanas Eso es lo malo ya ¿No sería mejor a la derecha Y que empuje Ah, es que uno se lo creo Sí, ese, ahí Ajá, ahí, ahí No, a esta altura de empujar A ver No Uy Casi Salió para allá Sí Hay una Dark Uby, gracias Gracias Dark Uby Ya cómete la maldita naranja Es que mira Si logras hacer que esas Esas manzanas se toquen Se convierten Este, en la piña Y las piñas se tocan Automáticamente Y tendrías dos melones No, es que No, primero se convierte en la pera En la pera Y lo de la pera va a durazno Es manzana Ah, sí, es cierto Va la guayaba Ah, no, si está jodido entonces Sí, ya está aquí llegó Es una pera, güey Es lo mismo que sale En el juego de los civis, ¿no? Al final Lo que sale Lo que sale en los civis Al final es fresa Mira, mira, mira Aquí una Aquí que prefieres ¿Cuál prefieres funcionar? Aquí Esta 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 es la que conviene Porque hago manzana, manzana Manzana con ese Mira Ahí está Hice dos duraznos Son más puntos Sí, sí, sí Pensé que se iban a botar Hacia afuera No Este con este, manzana Ay, Dios mío Si se tocara Ya casi Si conviertes esa uva Creo que puedes Si conviertes esa uva Chancey, si puedas A ver, vamos a tirar esto aquí Tal vez sí No 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 mames Sí, sí Espérate, espérate Ahí va, ahí va Ahí está Uh, 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 uh Ahora la fresa cae ahí Y tal vez quepa, tal vez quepa No, no creo que quepa Espera A ver, creo que llegamos hasta aquí Uf, 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 uf Creo que aquí ya se acabó, sí Supongo Espera, mira Manzana Ahí está Uy, son dos naranjas Son dos naranjas seguidas Pero a ver si no te rebotan hacia afuera Ay, no es cierto Empújala a la derecha nomás Tengo que tirar esto No, es que no va a caer igual Pero ya No, sí, sí cae Sí cae, sí cae Cae, mira, ahí dale Ahí va a botar Está moviéndose, está moviéndose Espérate, espérate Ándele, ándele, ándele Ándele, ándele, ándele Uf, uf Tenemos la sandía Tenemos la sandía Y si se hizo Una sandía Sí se hizo Se hizo la sandía Güey Y el pinche Diciendo Ya valió Ya valió Ya valió Y sí, pues la sandía, gente Ahora, aquí No sé Yo te digo que te conviene Estar tirando todo en el lado Del, 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 del Durazno A ver, aquí no sé Si se junta sandía con sandía ¿Desaparece? Supongo Ya desaparece, sí No sé, sí Dice Este es el momento Con más hype De la historia De los streams de Metafone Sí, güey Te juntan las naranjas Nomás Tengo que echar todo a la derecha Yo creo Sí, de hecho sí Ajá Derecha, no izquierda Ah, perdón No, pues hay que punta las manzanas Sí, estaba disociando Estaba disociando Eh Ay, gracias Aarón Estuve aquí Estuve aquí Ajá, estuve en el momento Con más hype No, ya sacaron clip Dicen el mejor stream del año Si se pudo, burro No, ya la cagaste Al haber hecho eso Nah Mira, voy a tirar esta aquí Además ya rompí mi récord No, 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 no Es que hay tú Gracias de Luis Felicidades te ganaste Estos bits por la sandía Ay, güey En internet hay muchos momentos épicos Este es uno de ellos Dice Melisa, LOL Aguas ahí No vayas a bloquear la uva Espérense ¿Qué dice mi hermana? Ah, olvídalo Eh ¿Qué cosa? ¿Qué? ¿Dijeron? ¿Perdón? Que ahí puedes hacer Este Mezclar La uva Para que se convierta En la mandarina Y esa Cuidado de no bloquearla Pues sí Si la tiro aquí Nah, ok Aguanta, aguanta Mira Pero no hay pedo Porque Tengo esto Tengo esto Sí Funciona Ahí está Ahí está Bien Yo lo hice Lo que hago Banda Es el siglo XXII En el 2269 Van a ser La descendencia De Geertrex Que va a seguir viendo Metapod para presidente Todavía Tócalo Tócalo Ahora Quiero ver ¿Qué hago Con esto aquí? Espérate 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 Sí A la derecha Tiene chance De no tocarse Ahí Tiene chance Eso es más seguro Mejor vete por seguro Por la de en medio No sé Sí se tocan Sí se tocan Sí se tocan Ah No No Junta las dos uvas Que vienen Espérate No hagas eso Uy 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 Que se tocan Algunos Todo está premeditado Ay Dios Lo malo es que la manzana Ya murió ahí No Sí se puede Conseguir Lo que yo creo que debes De hacer ahí Es lanzar la mandarina Que viene Y esperar a que salga otra Y después otra Otra naranja ¿Y dónde debería tirar Esta uva? ¿Aquí? En medio En medio Y esa tira a la derecha Ajá Tiene sentido Vamos a fusionar esto aquí Mira mira Viene una naranja Aunque vas a necesitar No Yo digo que la naranja A la izquierda ¿No? Para que se junta A la otra manzana A la otra manzana Y si me dan otra naranja Se junto manzana con manzana Ajá Exactito Esto Esto está un poco muerto aquí Así que vamos a tirarla acá Con la fresa Con la fresa Ten cuidado Ten cuidado Piénsalo bien Antes de cualquier cosa Uva con uva Uy Pero ya se fusiona esto con esto Ahí está Ahí está Con esta De hecho debiste lanzarla Sí, sí Aquí a la derecha Lo vi tarde A la punta Dos uvas ahí A la derecha La uva es la siguiente Anda Le he juntado Dos uvas Sí Ahí está ¿Qué tienes? Ya Güey No 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 Ya La física ahí Me lo Me lo Me lo Me lo Mato Híjoles La uva esa Te molestó mucho Ajá Ay mira Se vinieron esas dos ¿Qué pedo? Deja que no Deja que no Sí pasa Sí pasa No No va a pasar La fresa Sí pasa Están girando Están girando las cosas Pero no va a pasar 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 De ahí ya Ya ahí se quedó Ya ahí se quedó Es así Espérate un año A ver si pasa Es que ellas naturalmente Aunque se muevan o no Tienen una animación de rotación No es cierto No se está moviendo tanto Bueno supongo que Se cogió A ver si se puede hombre A ver esta uva Está muy difícil Está difícil pero si se puede No tengo combo No es que Está muy difícil Si hubieran juntado esas manzanas Y la armaba Hubiese hecho tremendo combo Y después de hacer la otra fresa Ay 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 güey Estoy viendo las posibilidades Es que está muy difícil Yo creo que aquí ya se acabó Sí Gracias Rolly Por la suerte Vaya siento más emoción Por esto que el trailer De Pokémon de mañana Lo voy Lo voy Al menos hizo un durazo La salvaste El problema es esta manzana De hecho si todavía se puede Si tiene suerte No tranquilo Si tiene suerte Chancy sí Tranquilo estoy Ya rompí mi récord Así que todo nice Porque la fresita Tiene cara como de enojo Y luego de miedo La que está agarrando La nube Vamos a poner esto aquí A ver qué tal Es que este juego Tiene lore güey Son prisioneros de guerra De las nubes Contra las frutas güey Y aquí es su cámara Donde mueren A ver si llevo a 2600 puntos Ok Si tuviera la suerte De que me toque otra No es que yo creo Que esto ya lo rebosa Ya soy ya Ahora sí ya 2613 puntos gente Mayor récord Ahí vencido A la bestia Salió la sandía Quiero ver el clip De la sandía De nuevo Miren esto gente Miren este momento épico Miren este momentazo Y casi era game over ahí Sí casi Solo de puro esperar Está bien bueno Sí se pudo Fue como un orgasmo Qué bueno que no Qué bueno que no Pusiste los clips Que tenías ahí De Indy Y si no Tu hermana sí se iba ¿Qué? ¿De qué? No, nada Ah, esto No, no Dije nada Ya basta Furrencio Le voy a dar una más Felicidades Felicidades Nibi Eres el Suica El Suica Es el Seikiro O como se llama Eso Es un Satiro ¿Ves como no giran? Así por sí solas Güey, así de la nada Se nos fueron dos horas Ay, güey ¿Qué fue eso? Tremendo efecto dominó Puedo juntar esas dos Mira, las quiero Hacer esto para Tenerlas juntas Ahí Quédense juntitas Porque ahora Esto con esto ¡Exacto! Sí me salió Sí, güey Ya salen los Los combos premeditados Gente Y creo que me usiste El daily ranking No dice global No es suyo Es mío Solamente creo A ver Quiero que se quite eso de ahí Para tirar esta fresa aquí Exacto Oye, ahora quiero ver A alguien profesional De este juego ¿Quién es el World Record? En cada pinche lanzamiento Están haciendo Ahí viendo Y analizando Las posibilidades Supongo que ya está El video del World Record Están Datamineando el RNG Para saber Cuáles son las frutas Que les van a tocar a futuro Antes de irnos Güey, hay que ver eso Digo yo A ver Sí, es que hay A ver, déjalo Busco, ¿no? A ver Ok, aquí ya lo tengo Un poco más tricky Bueno, creo que no se dice No sé si dice World Record O algo así Pero hay un speedrun De juntar dos sandías Y está en dos minutos BESTIOL Vamos a ver eso Luego de esta partida Lo que iba a buscar También por si me olvidó Pepe, tienes 16 monitores Pudiste haberlo hecho Sí No, es cierto Siempre lo olvido Las frutas del Competitivus Está aquí Que no estorbe Aquí haces una uva Uva con uva Esa Y ahí Bien Bien Uy, 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 uy Ahí están Quiero ver Juntar dos sandías Aquí dos sandías Caben solamente en vertical Si yo me veo En ratos muertos Dedicándole tiempo A esta madre Ahí está Melisa ¿Cuál es el objetivo? Hacer la mayor puntuación posible Como juego de los noventas Es que los sandías Los pelitos de las sandías No tienen hitbox Ok Los pelitos de las sandías Las hojas, pues Los pelitos ¿Las sandías no tienen hojas? Sí, la derribita De la enredadera Sí, supongo Pero tiene enredadera esta sandía Se me llora redonda nomás No, sí tiene verdecito ahí ¿No te refieres al melón? No, la sandía Ahí tiene verdecito No hay ninguna sandía en pantalla Yo no lo vi Ah, es sandía Pendejo, yo piña Ah No mames No entendía ni ¿Estás bien? ¿Estás bien, pa? No, desde el antes de temprano No estoy bien Y lo sé También, Pops ¿Estás bien? Sí pasa, sí pasa, sí pasa, sí pasa Sí pasa Toma Peter intentando estacionarse LOL Es el viene, viene A ver, Peter Te doy cinco pesos ¿Tampoquito? Sí, güey No pasa ahí, ¿o sí? No, mejor es juntar esta con esta Para hacer esta de aquí Eso Mejor es juntar sangre Con sangre Para conseguir sangre Esto aquí Nos apoderaremos de este planeta Y de sus tetas Y de sus patinetas Y de sus patinetas Y de sus tetas Uy Y Vegeta Creo que mejor No, espera Si lo tengo I got it I want it I got it Ahí está Ahí está, ahí está, ahí está No, cereza Cereza de mierda Te vamos a comer Te vamos a comer Un pastel de cumpleaños Espera Si le tiras peso ¿Crees que quiere la cereza? Aquí dices No, ya no No, ya no Ya no se va a poder Aquí hay otra manzana al menos Y espera ¿Puedo hacer esto aquí? Si me dan otra naranja Toma esto aquí Ajá Una chirricita aquí Que no estorbe Uy, está Solito El problema es la naranja Que está aquí abajo Pero Potters Ahí Esto aquí Esto forma esto Ahí está Esto aquí Ven para acá Te quiero aquí Te quiero aquí Manzana Ajá ¿Viste manzana? Ni vete Quier No Sí Ahí Pasa buenos fanarts Wey Una posible manzana Naranja Ahí Ajá Mira, ahí está la manzana Y se puede unir con esa de ahí Disosíe, perdón Como Buford Sí Ah, mira Ahí Si me dan otra de esas Ajá Ahí Ahora Bien Eso es un buen combo Ahí Ahí Exacto Tengo cuatro duraznos El problema es que no veo cómo se puedan unir con tantas seres y con tanta cherry ahí La mandarina Conviértela ya en manzana Creo que se va a ocupar este juego ahorita Es que está bien bueno, wey Está bien barato Y no ha ocupado online, ¿verdad? No No Simplemente te ponen el ranking ahí Y ya, no sé Está bien Para perder Tres hacen de los juegos Que ya meten el juego Royal Chance Ajá Le falta un modo rankeado competitivo a esto Pues técnicamente así tiene Ahí voy a ranking Pues sí, de alguna forma sí No, 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 wey Tiene que ser que Como el Tetris competitivo Que si cometes Que si además gente hace combos Te ensucian tu pantalla con frutas que no te aportan nada Ajá Para que pierdas más rápido Y tienes que hacer limpieza de campo así Lo más rápido que puedas ¿Cuál sería la fruta que no aporta nada, wey? La fruta basura, wey ¿Cuál sería? Uy Uy Para que nadie que Ah, ya sé, wey Te mandan papaya Pinchiclota culera LOL Ahí Ay, pinches erizas Mira Se juntan Bien Manzana Casi, casi Quiero ver cómo cae Uy Lo malo es que todo está ya muy separado Está muy mal colocado todo aquí A ver Ahí está aquí Ahí está aquí Ok Quiero esto acá Mmm Ahí se puede juntar con otra futura de esas Ajá No, ya valió madres Ya la cagaste Es que en el otro igual no entraba Ay En el otro no entraba tampoco No, no me puse Pues estaba muy apretado ese wey O no sé Dice Melissa Estoy casi segura que la fruta amarilla es una pera ¿Verdad que es una pera? No es una pera Es una guayaba My score No, no voy a llenar una pera amarilla wey Nomás empezando por ahí No, no, ya va Ahí está Por ahí está mi récord gente 2600 Les reto a superar ese récord Ahí está el récord mundial Estaría bien Una dinámica Que sea superar el récord de Niby Suica Game Patrocinanos Está bien bueno este juego A ver, pasa el video de la De la sandía De las dos sandías en dos minutos Si buscan Suica Game World Record sale Vamos a buscarlo gente Yo voy a buscar eso Vamos a buscarlo y a ponerlo aquí en pantalla gente Seguro está chido De ver ¿Por qué pepe es la porni? Porque me gusta Porni Suica Game World Record Es la segunda opción que aparece No soy Pajero Banda Lo juro Tres minutos Ah, espérate Ah, ese güey sí lo es Vamos a ver esto gente A mí me gusta su diseño nada más Mostrar barra lateral Vamos a mutear el juego Y vamos a poner esto en pantalla rápidamente gente Déjenme hacer la escena rápidamente A ver, necesito Windows Capture Yo debería haber una que diga ahí Windows Capture Windows Capture Windows Capture, ajá Suica Game World Record Aquí está Solo que la PC se me pone muy lenta cuando hago esto Ahora Vamos a compartir Si el directo se acaba de golpe Ya saben por qué fue Ok Vamos a intentar compartir pantalla Uy, güey El El puntero del mouse me va a potato Vamos a ponerlo en pantalla completa Y a ver qué onda Patrocina en los relojes Sí A ver La gorrita de Red Bull Sabía que sería asiático A ver, en 2 minutos 20 segundos el cabrón va Güey Las está apilando en vertical Ajá What the fuck Ok, entonces si es una Tirarlo a lo pendejo es una válida Entonces A lo mejor si constetan al pendejo Porque Bueno Sí Está pensando Chanta si piensa La doble velocidad ¿Doble? Le estás diciendo que es inves Mira cómo las combina Mira Está pensando Pero veloz Todo un pensador Ya tiene durazno Ahí va a escalar la piña luego Ay, güey Ya casi tiene el segundo durazno Ay, güey Ajá, ahí está Ahí está Huevos Uh, jule Ahí está la primera piña Wow Uy, uy, uy Ahí le incomoda eso No mames Ahí el peso, el peso Sí Sí Está causando una avalancha Güey Ya vi que estaba haciendo Uy, no Se ve Ajá, ves que siempre se concentra Solo en un lado Para que se vaya todo hacia abajo Ok Una avalancha Uy, como que también sabe calcular Cuándo van a ver cuándo van a caer encima de la otra Sí, él sabe cuándo lanzarlas Sí, él sabe cuándo lanzarlas Uy, 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 ya va a tener el doble melón Sí Sí, está nada de conseguirlo Manzana Exacto Primera Pero falta la segunda, ¿no? No, es que es la reacción del bata Sí, falta la segunda Voy para el world record, crepe ¿Qué diablos? ¿Pero qué? ¿Era solo hacer una sandía? ¿No era juntar dos? Ah, era hacer sandía Ah, ok A ver, Swick again Watermelon Speedrun, tal cual Hay uno del mismo man de cinco minutos Speedrun Es que este es el primer resultado Two watermen again Una guía, Dios mío 26 minutos, no mames A ver, a ver este De un hapo Ok, lo mueve a de la velocidad alta Esta parece que es una versión más antigua del juego Ok Ajá Voy a adelantarle un poco No sé qué dice, pero miente Quiero ver lo que pasa Es cuando juntas las dos Ajá Ajá, ahí está Sí, güey A ver, ¿cómo la vas a juntar, güey? Ok, ok, ok Ok Manzana, manzana Ay, están a nada Bueno, un par de minutos Casi llega al borde Lo leo Momotaro No leo Naruto Ahí, junta esa con esa Forma uva Ajá Uy, uy, uy La primera sandía No vi cómo se hizo Fue muy rápido Sí Luego los combos ocurren en chinga Tiene que exactamente convertir ese Ya lo convirtió en durazno Antes el juego no te ponía la escala de fruta No Uy Con que tiene esa fresa ahí Yo creo que ya Está adelantando un chingo Para que se muevan Ajá Ah, ya es una piña, güey La siguiente creo que será el melón Si conviertes a pera en una piña A ver A ver Ajá Eso le interfiere ahí exactamente Ahí dice interferencia Sí, güey Sí, güey Sí, güey Qué frustrante Qué frustrante Le está adelantando Le está adelantando Tiene que meter ahí para que se toquen Ajá Ahí va, mira Ay, Dios Qué ansiedad Híjoles La paciencia que tuvo que tener, eh Sí Uy, ahí casi la pierde Ay, no Y no se toquen esos dos Uy Ahí está Ah, piña, güey Ay, esas piñas Se están moviendo, se están moviendo ¿Qué no? Sí, se están moviendo, creo Ya, ahí está Ahí está, ahí está Güey, ya están ganadas, ya están ganadas Ahí están las dos sandías Dos sandías Ya están, dos sandías Mira cómo van colisionando las frutas Pues entonces no pasa nada ¿Se toquen? No, no pasa nada, al parecer Sigue, continúa el juego No pasa nada Me imagino, me imagino porque había puntajes extremadamente altos O sea que no desaparecen Yo pensaba que sí Me imagino que de los puntajes más altos hacer cuatro sandías Porque no cae nada más en el Ajá En la madre esa Deba haber un límite de puntaje Entonces, pues posiblemente alcanzable, vaya El Garriboy y Ferguson, güey, lo va a lograr Sí, güey Ya, Billy Mitchell ya tiene ese juego Sí, güey Ya tiene récord mundial, güey Y le va a hablar a sus compas, güey Que son testigos Pero bueno, aquí le hacemos right Ya un directito por mí que se acabe ya Cortito No es ni tan corto Dos horas y media Estuvo bueno, me gustó, me gustó mucho Sí, ya está entretenido Ajá, si se va la luz o algo así Una tarde que no tenga nada que hacer A ver si me veo dedicándole un par de partiditas Y te digo Por dos dólares No, que eso Que por dos dólares está excelente, la verdad O te preguntaba si era este Si era, estaba online Porque si no, güey En el aeropuerto, güey Cuando tengas horas muertas ahí Ajá, y es que sí Para jugar uno a esa madre Sí, en el aeropuerto Este juego sí salva muchas Llega tres horas antes Porque revisiones y eso Ajá Sí, banda Vamos a ver el tráiler Pero sale mañana Sí, gente Mañana, a ver gente Aviso Dos avisos Primero, mañana temprano Estaremos viendo el tráiler nuevo De Escarlata y Púrpura A ver qué nos trae el DLC Segundo Mañana en la noche Son los Video Game Awards 2023 Vamos a ver toda la ceremonia De inicio a fin Vamos a estar viendo cada Estar viendo cada premio Peter y yo vamos a poner cámara Al igual que el año pasado Tengo una lata de Mountain Dew Me voy a tomar un sorbo Cada vez que veo un momento Que me dé pena ajena Porque siempre hay Siempre hay Mañana Lord Doritos Y Mountain Dew Nos va a sorprender Con alguna pendejada Entregando premios en chinga Como si no valieran nada Usando un traje con tenis Va a estar la morra esa Que tiene el vestido precioso Dice cuál Dice Melissa ¿Cuál ganará mejor juego del año Según sus criterios? Mira El Zelda Terrors of the Kingdom Estuvo bueno Pero El juego del año Va para Baldur's Gate 3 La verdad Está entre esos dos Si no es uno Es el otro No creo que La verdad Entre todos los juegos Que están Solo veo Baldur's Gate O Zelda ganando Es que yo no veo ganando Ni al Resident Evil Ni al Spider-Man Y honestamente Mario Wonder Se va a llevar el premio familiar Pero el de juego a juego Es muy bueno Mario Wonder Pero no es Gotti Bait No De hecho hubo gente quejándose Cuando lo vieron nominado Solo porque no tiene Una historia profunda ¿El Mario? Sí Como si lo necesitara un juego Cassidy gracias Gracias Cassidy Hablando de juegos populares Últimamente Deberían probar El Zelda Company De Steam Uno de los mejores Juegos cooperativos Que use últimamente Está barato Y es mejor Aún con amigos Ya Mira Cassidy El problema es que Si lo jugamos Vas a dejar de domar beats Entonces Mejor no lo jugamos Si lo sigues recomendando Pero si gente Eso es lo que yo veo No veo ni a Resident Ni a Ni a Ni a Spider-Man Ni a Mario El Alan Wake 2 No he visto mucho Solo sé que dicen Que está muy bueno Pero quién sabe Ahí no puedo juzgar Porque no le he tocado Ese juego Tengo el 1 en Switch Y no lo he jugado Que aproveché el book Que está como en 20 pesos Ya Eso sí Dicen que visualmente El Alan Wake 2 Está preciosísimo Si he visto un poquito De eso y sí Está increíble A mí me A mí me recomendó Mi hermano El Alan Wake El primerito Ahí si lo encuentro Porque como dice Que ya juntaron El universo Con el de Control Está en la Epic La versión remasterizada Y lo suelen poner barato De vez en cuando Igual si lo checo Dicen que sí está bueno Pero sí Curiosamente Ayer vimos Nos salió un gameplay Del Little Company Cassidy Que es como una Mungus Ya Yo lo que he visto Es que es algo Que es como una especie De estas petroleras En el medio del mar ¿No? No sé Exactamente Donde sea Solamente que es un lugar Cerrado Es lo que yo vi Que están como Intentando sobrevivir Una madre así Ya Y yo he visto Que ser monstruos Que me dan miedo Cangrejos Pero bueno gente Eso será El día de mañana Dicen Y Starfield Él estará bien Tiene salud Me da pena Porque no creo Que sea mal juego Pero para todo el hype Que le hicieron Chales Tanto que mamaron De 25 años En desarrollo Y así Seguramente Con lo de 25 años En desarrollo Fue que tuvieron La idea hace 25 años Alguien Probablemente Dime tú Cómo estaban trabajando Hace 25 años Tenemos gráficos De Nintendo 64 Tú me vas a decir Que estaban trabajando Eso en esa época ¿No? No lo escucha mamón O sea ¿Con qué motor gráfico Estaban trabajando En ese tiempo Güey? Sí Sí Güey Cada que sacaran Una corzora Sacaban puta madre Otra vez Hay que empezar Desde eso Y eso Que según se dice Los de Bethesda Los de Microsoft Le dieron el juego A varios sitios Select Muy selectos De la prensa Para que las calificaciones Fueran lo más altas posibles Y pasó lo que pasó ¿Qué te iba a decir? Preguntan Que a qué hora Va a ser mañana El DLC A las 8 Según dice Nibi Yo no sé Sí Yo calculé la hora ya A las 8 de México Ah bueno A las 8 banda Para mí serán las 10 eso Ay A poner alarmita Sí A poner alarmita Bueno A las 8 no es tan Temprano Como a las 7 Está bien Ay wey Para mí es a las 7 Cállate Es una alarma A las 7.50 Yo creo Miren gente Luego te han tocado Acorde a las 6 de la mañana A las 6 Fueron tocado Con una alarma A las 7.45 Miren gente Yoko Ono Y yo Lennon Solo que Solo que Esta sí tiene talento Lol Ahí está La verdad La verdad Sinceramente Yo no sé Por qué le echan Tanta mierda A Yoko Uno De que no le puso Talento a los Beatles No tenían talento Desde el inicio Pero bueno gente Nos veremos Mañana Mañana va a ser Un día muy ocupado La verdad Tengo que seguir Trabajándole al video Y Y está todo Mira lo bueno Es que ese video Me va El trailer Me va a mantener Despierto temprano Mañana Eso es lo bueno Eso está bonito Pero bueno gente Obo es esta Chao chao Mañana temprano Gente Que no se les olvide Y la noche Los estará observando Bye bye